Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, entiendo que con varios estuvimos ya en julio cuando hablamos de la guerra del Paraguay, así que vamos a darle continuidad a estos encuentros. También estuvieron en el medio con Daniel Zasbón, trabajando sobre la semana trágica y el anarquismo. Y hoy la intención es abordar la irrupción de las masas a propósito del peronismo. Bien, y a propósito fundamentalmente de esa fecha clave en la historia social, política y cultural argentina, que sin duda es el 17 de octubre de 1945. Por lo tanto, vamos a estar de una u otra manera, incluso cuando tomemos cierta distancia, siempre tendiendo a enfocar sobre esa coyuntura precisa. Entonces, para arrancar, y quizá como una muy breve introducción, aunque ya nos metemos en el tema, querría plantear, acompañado con algunos autores, la particularidad del siglo XX en relación con el siglo XIX. De alguna manera, cuando Erich Hobson, en su texto clásico sobre la historia del siglo XX, historia del siglo XX o la era de los extremos, él señala que el siglo XX comienza, se sabe, lo que siempre se dice es el siglo corto, el siglo XX que comienza con la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, o con la Revolución Rusa y que termina entre el año 89 y el año 91. Para Erich Hobson, el siglo XX, en buena medida, es un siglo de multitudes, es un siglo de masas. Bien. Estoy planteando, quiero decir, que mientras que el siglo XIX fue un siglo que sin duda estuvo jalonado por revoluciones, también por guerras, guerras que sin embargo en el siglo XIX disminuyeron cantidad a propósito del pasado, bien, de los siglos previos, y que por lo tanto en esta disminución de las guerras, el siglo XIX y el progreso decimonónico había encontrado una de las maneras de legitimarse y demostrar sus evidentes progresos, decía revoluciones también, guerras también en el siglo XIX, pero siempre como irrupciones, irrupciones que luego se replegaban y se volvía a situaciones medias de normalidad en donde las masas pasaban a tener una presencia en un segundo plano, bien, en un segundo plano. El siglo XX es el siglo de las masas porque la gran guerra es una guerra de masas. Una guerra de masas. Una guerra de masas que entre otras cosas no hace diferencia alguna entre población civil y ejércitos. Una guerra de masas que parece, no parece, que necesita con tanta urgencia de la mano de obra como necesita la gran industria de la mano de obra. Y a la vez un proceso revolucionario que se abre con la revolución soviética que, como muchas veces se dice, se cree, tan solo se trató del Smolny y de los bolcheviques y fue un golpe de Estado y punto, descansó sobre la existencia de soviets y se legitimó en tanto poder, en tanto la existencia de soviets soviets soldados, soviets campesinos, soviets obreros y soviets son asambleas. Asambleas, la forma más sencilla de traducir, cierta de traducir la palabra soviets es asambleas, consejos, masivos. Se va a decir, lo va a ver esto, Carl Schmitt, el liberalismo y el siglo XIX entonces se lleva muy bien con el parlamentarismo. El parlamentarismo como forma de construcción y de gestión política lo que habla es de que el pueblo gobierna pero a través de un conjunto de representantes que deliberan y que constituyen una suerte de población preparada, selecta, bien, y que tiene entonces incluso la capacidad para ser promovida a semejante responsabilidad. El siglo XX es un siglo que se pelea permanentemente con el parlamentarismo. Incluso, vuelvo a Hobson, incluso vuelvo a Hobson, la derecha del siglo XX es una derecha de masas. La derecha del siglo XIX siempre había sido minoritaria, refractaria, conservadora, preocupada por restaurar viejas jerarquías que siempre terminaran consagrando a las minorías. La derecha del siglo XX, por excelencia el fascismo y el nazismo, son derechas de masas. Bien. Por supuesto, estoy haciendo este anuncio y es porque vamos a hablar del peronismo y vamos a hablar del papel y de lo que significa en tanto acontecimiento de masas el peronismo. Agrego un poco más. Las formas de comunicación, la radio, la radio, estos dispositivos de comunicación de masas impensables en el siglo XIX. El siglo XIX estaba más cerca de la necesidad de que alguien tenga un buen bozarrón, estertor, que se escuche ese bozarrón, o de la epístola, la carta. El siglo XIX es un siglo, y el principio del siglo XX, tomado como forma de comunicación por la carta, por el periódico y por la carta, que siempre construyen, que tienden a construir individuo. O, como decíamos en el encuentro anterior, esto de la multitud estática, que señala Ramos Mejía. La radio, la televisión, el cine, son construcciones, son superficies de enunciación que permanentemente están construyendo masas, multitudes. Bien. Quien detecta esto, y es muy interesante el libro, lo estaba releyendo para el encuentro de hoy hace mucho que no lo releía, es Ortega Zet, La rebelión de las masas. Que es un texto que tiene algo medio patético, porque todo Ortega Zet pasó a tener algo medio patético. Incluso hasta citarlo, casi que suena ñoño. Pero no es tan así. Y La rebelión de las masas, bueno, él dice, hay una situación nueva. Todo está lleno. Está lleno. Lo que pasa es el teatro y hay lleno, y hay que hacer cola, por supuesto. Lo dice con la sensibilidad propia de un hombre de minorías, un hombre de élite, que lo que presiente es que la escena, la escena, bien, está copada por aquellos que estaban destinados a ser espectadores de esa escena. Y que esa escena pasó a estar copada por estos otros actores. Digo que es más interesante lo de Ortega Zet, porque las conclusiones que saca sobre esta presencia de las masas, bien, no son tan decadentes como a simple vista se podría pensar. Y ahora sí lo sumo con José Luis Romero, y ahí sí ya nos estamos acercando al peronismo, porque José Luis Romero escribe en un texto que estaba muy, muy bien, si no me equivoco, es del año 1948, el ciclo de la revolución contemporánea. Un texto que Romero escribe, digo, durante, del corazón del peronismo, disculpen, y hace un esfuerzo fenomenal por no hablar del peronismo, y no usa la palabra peronismo en todo el texto, y no se refiere al peronismo. Y es un texto que le piden a Romero, si no me equivoco, creo que es así, por los 100 años de las revoluciones del 1848. Entonces él a partir de esto hace como una suerte de evaluación de la conciencia burguesa, y lo que plantea, para ya pensar el siglo XX, es que en el siglo XX, recurriendo a la figura de la tragedia clásica, en el siglo XX, el coro, aquel que estaba destinado tan solo a ocupar un papel menor, relativamente menor, en las tragedias clásicas, que era, en todo caso, comentar la acción, prevenir, prevenir a los héroes, por lo que podía ocurrir en esa acción, el coro pasó a ocupar el centro de la escena. El coro y sus corifeos, y los protagonistas quedaron de lado. No como si Creonte, Antígona, Edipo, Ismene, todos ellos, Yocasta, todos desplazados por esta aparición absolutamente nueva, que es la del coro. Planteo esto, como si se quiere, pequeño modelo, un siglo XIX, que aún viviendo de momentos notables de excepcionalidad, tomados por la revolución, jalonados por la revolución y por la guerra, es un siglo en donde aún las minorías, y en ese sentido se explica el liberalismo, fueron lo dominante, a un siglo XX donde son las masas, son las mayorías, las que ocupan el centro de la escena. Digo que lo planteo como un problema general, en una primera instancia, y cuando tengan ganas ustedes me dicen, para conversar, discutirlo, porque cuando uno trabaja un modelo de estas características, rápido piensa, ¿en qué sentido para la Argentina esto? ¿En qué sentido para la Argentina esto? Cuando Mariategui, José Carlos Mariategui, el peruano, dice, bueno, el siglo XIX, europeo, si puede ser definido con algún lema, ese lema es, y en francés, vivir dulcemente, vivir dulcemente, ese vivir dulcemente de las minorías, o en el caso de Hobson, esa caracterización tan progresista que hace Hobson de ese siglo, como un siglo de progresos y de avances de todo tipo, una suerte de consumación de lo más valioso del humanismo. Cuando uno ve el siglo XIX argentino, el siglo XIX argentino real, el concreto, fue otra cosa, fue un siglo de guerras civiles, permanentes, desde 1810 hasta 1880, ninguna duda. En el calendario de la historia argentina, el siglo XX a la europea, probablemente se reduzca a un periodo muy pequeño, 1880-1916. Quizás un poquito más, 1930, alguien podría decir, o la presidencia de Alvear, del 18 al 24, no, ¿cuánto era? Me equivoqué. Del 22 al 28. Bueno, eso y nada más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestro siglo XIX, como veíamos en el encuentro anterior, y lo plantea también José María Ramos Mejía, más allá de ser positivista, fue un siglo de multitudes. Fue un siglo de multitudes. Y de multitudes produciendo política. Invadiendo la política. El fenómeno de los caudillos es un fenómeno de multitudes. No se lo explica sin esas multitudes. Bien. Ahora. Por eso, la relevancia del 17 de octubre del 45, digo, entre otras cosas, la primera situación sobresaliente del 17 de octubre del 45, sin duda tiene que ver con la irrupción de masas en la escena pública argentina. La irrupción de masas que hasta ese momento sin duda tenían por lo menos un lugar desplazado en la vida pública y que pasan a tener un lugar central. Bien. Después vamos a problematizar un poco más esto. Y a la vez digo, en una tentativa hipótesis innecesaria de fechar de manera arbitraria el comienzo del siglo XX argentino, bien se podría decir que el siglo XX argentino tiene comienzo ahí. en 1945. Por lo menos en este rasgo, presencia pública, política, inevitable de masas. Va a decir Tulio Alperín Dongui en un escrito sobre José Luis Romero. Argentina hasta 1945 tenía problemas. A partir de 1945 tiene un problema. Bueno, esa es esa es la diferencia. Un problema. Ese problema es qué se hace con la irrupción de estas masas y el sistema político. Cómo se conjuga una cosa con la otra. Cómo se conjuga una cosa con la otra. Y bien se puede decir que en nuestro siglo XX y en ese sentido también ya tirando las fechas por la borda, cuánto de esto está acabado como problema que seguro va a ser la parte de la pregunta que uno se va a querer hacer. ¿Cuánto de esta dificultad para ligar, cuánto de esta dificultad para resolver la convivencia entre minorías y multitudes o entre una multitud y otra, algo de esto vamos a ver, y un sistema político encontró finalmente solución o no? bien. En una primera instancia me va a interesar hacer una, si se quiere, hasta fallida y después voy a decir por qué fallida me parece, reconstrucción de lo que sucedió, de lo que pasó en esas jornadas previas al 17 de octubre de 1945, apoyándome en algunos textos, pero más que eso, incluso como les decía, contando, ¿no? algunas cosas, si se quiere, bastante básicas, voy también acá con su ayuda, ¿no? A ver, ¿cómo se llega al 17 de octubre del año 1945? Bien, ¿cómo se llega al 17 de octubre de 1945? Por un lado uno tendría que poner como fecha sin duda importantísima la del 4 de junio de 1943, ¿no? Porque el 4 de junio de 1943 se produce, como todos sabemos, un golpe de Estado que tiene una particularidad, tiene una particularidad, es un golpe de Estado que se produce contra un gobierno, y a decir verdad, una serie de gobiernos que se venían sucediendo de muy escasa, nula, fraudulenta legitimidad. Estoy diciendo, no es un golpe de Estado que interrumpe un proceso de vida democrática asumida, sino que es un golpe de Estado que interrumpe, ¿bien? O que más bien, porque no se sabía que lo iba a interrumpir, se coloca como un capítulo nuevo de eso que se llamaba década infame. ¿No? En ese último tramo, el el presidente, ¿no? Luego de la renuncia y de la muerte de Ortiz, Ortiz ese presidente que venía del radicalismo alvearista, que había sido una figura casi elegida por el mismo Agustín Pejusto y que había tomado una serie de medidas antifraudentas, anticorrupción, entre otras cosas, dejando de lado y haciéndole la guerra a quien había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Manuel Fresco, decía, Ortiz es reemplazado luego por su vicepresidente, Castillo, que era un hombre que tenía un grado de, digo, no tenía un consenso popular ni siquiera ínfimo, mínimo, bien, estaba por fuera de todo tipo de legitimidad. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943, entonces, además de tener esta particularidad, tiene otra, la otra particularidad es que ocurre en un momento en donde el mundo está tomado por una guerra mundial. Y, por supuesto, esto no es algo ni un poquito menor, no, ni un poquito menor. 4 de junio de 1943, la guerra está acapturado a Europa por entero, bien, y todavía las chances del eje del nazifascismo de ganar esa guerra son muchas. El golpe de Estado lo lleva adelante una logia, una logia llamada GOU, ¿no? Se ha discutido mucho sobre qué significa esa sigla. Dentro de esa logia llamada GOU había un, era colonel en ese entonces que tenía influencia, que ya era Perón, bien, que ya era Perón, y luego de un primer momento, que es un momento de mucha indecisión acerca de quién iba a continuar la tarea como presidente, quien se consolida como presidente es Ramírez, bien, Ramírez. A ver, ese primer momento de este gobierno del 43 es un momento que parece estar queriendo construir determinadas marcas que aún así lo ligan y permiten que sea interpretado por muchos como una suerte de continuación del nazifascismo en la Argentina. Continuación del nazifascismo en la Argentina. ¿Por qué? Por la decidida represión a los partidos políticos. El Partido Comunista, por ejemplo, sus locales son quemados, son saqueados. Tienen que pasar a la clandestinidad, sus líderes más importantes. A la vez, otro tema que es importantísimo, el peso que se le da a una derecha católica casi recalcitrante. El Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegio del Liberalismo Porteño por Excelencia, pasa a llamarse, si no me equivoco, a recuperar un viejo nombre Colegio Universitario de San Carlos y su rector pasa a ser un presbítero. Bien, pasa a ser un presbítero. Un hombre de la ultraderecha como Jordán Genta, Bruno Jordano Genta, disculpenme, Bruno Jordano Genta, primero intenta ser el rector de la Universidad Nacional de Literal, después del Instituto Profesorado de la Ciudad de Buenos Aires. Es un hombre de la derecha clásico. Clásico no tanto, más fascista que clásico. El Ministerio de Educación, desvilan por el Ministerio de Educación figuras que son de la derecha más tradicional. De la derecha más tradicional. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque durante ese primer año, 1943, también buena parte de 1944, el gobierno nacido de la Revolución del 4 de junio de 1943, para buena parte de la opinión pública, no había dudas de que ese era un gobierno nazifascista. Conservador del viejo estilo, pero con la voluntad también de apelar a las masas. Son pocos los rasgos que parecen distintos. Uno muy importante, la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión se crea en noviembre de 1943. En noviembre de 1943 se crea esta secretaría, la crea por supuesto Perón, que está a cargo de esa secretaría, lo que era hasta ese momento un Departamento Nacional de Trabajo más dedicado a tareas de orden investigativo que de orden ejecutivo, que sin capacidad de incidencia, sobre los procesos de trabajo, Perón se hace cargo de ese departamento, lo crea la Secretaría y ese es un rasgo absolutamente nuevo. Digo esto porque, y acá voy a ir como problema que me interesa mucho. Quizás uno de los temas más notables para pensar el 17 de octubre del 45 fue la enorme dificultad dificultad la enorme dificultad de las clases dominantes y al mismo tiempo la enorme dificultad de aquellos que tenían palabra autorizada socialmente y en la opinión pública para detectar que eso estaba por ocurrir. Como si las antenas y lo puede pensar que todo organismo social tiene la capacidad la tienen por supuesto sus sectores dominantes para desarrollar antenas hegemonías la hegemonía es una de esas formas antenas que le permiten ¿qué cosa? Prever lo que va a acontecer para que efectivamente no acontezca y disolverlo como una mancha más disolverlo como un hecho más menor de una vida social política el 17 de octubre de 1945 muestra pone de relieve la enorme dificultad de estas clases dominantes de estos sectores intelectuales autorizados públicamente a hacer uso de la palabra tomar la palabra escribir la palabra y que esa palabra sea leída a percibir este fenómeno va a haber una palabra que se va a repetir mucho después en toda la crítica incluso en un grandísimo texto de Emilio de Ípola que es un socialdemócrata si se quiere pero además es un grandísimo sociólogo y su trabajo sobre los discursos de Perón es maravilloso ceguera hubo ceguera así ustedes bien podrían decirme siempre que hay un acontecimiento hay ceguera sí siempre no hay manera de que no haya acontecimiento si no hay dentro de esa estructura social y estamos pensando fundamentalmente en las clases dominantes ceguera bien el tema es y por eso hacía hincapié en este problema de el primer momento del gobierno de la revolución nacida del gobierno nacido de la revolución del 4 de junio disculpe fue cómo hubo algo en este origen que tendió un poco más a confundir cuál era la historia que se estaba haciendo o sea cuál era la historia que estaba haciendo ese gobierno a simple vista era la historia del conservadurismo del nacionalismo más clásico restaurador del fascismo a la Argentina sin embargo había otra historia que se estaba haciendo que es la que se empieza a hacer desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión que es distinta bien que es bien distinta miren que interesante cuando Perón tiempo después se refiera a todo ese elenco conservador religioso bien así chupasirio nacionalista fascista bien y se refiere a él con la picardía con la picardía que lo asistía va a decir eran los piantavotos de Felipe II eran los piantavotos de Felipe II de los que yo me los saqué de encima piantavotos de Felipe II esto lo cuenta Jorge Abelardo Ramos ahora lo que digo es esto estaba y ocupaba un lugar muy importante entre otras cosas porque también para pensar este tema de la ceguera pero no solamente la ceguera había un drama mundial y ese drama mundial era el drama de la lucha contra el nazifascismo en el drama mundial de la lucha del nazifascismo todo hacía entender que no había realidad nacional que no tuviera que leerse como deducción de ese drama o en relación con ese drama por lo tanto la clave de lectura apuntaba a que hay que leer esto no otra cosa bien no otra cosa después voy a hacer algunas por supuesto observaciones al respecto digo entonces creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión fecha importantísima noviembre de 1943 dice pero ese acontecimiento trágico ese tremendo desastre natural que fue el terremoto de San Juan en enero de 1944 a la Secretaría de Trabajo y Previsión le sirvió para qué para mostrarse desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y hay un texto muy bueno que trabaja todo este tipo de cosas a propósito de San Juan le sirve como situación que interviene en la reconstrucción y en la activación de una enorme solidaridad nacional en pos de la reconstrucción de San Juan novedad pero empieza a recibir se dice así y no hay mucho más que esto pero poco a poco empieza a recibir en su despacho a líderes sindicales líderes sindicales que se acercan y llevan sus reivindicaciones sus preocupaciones Perón los escucha y lo que hace esto es novedad es que hace que la Secretaría de Trabajo empiece a intervenir a favor de estos reclamos a favor de estos reclamos insisto esto ocurre en una línea que parece ser como corrida desplazada no central no central cuando se cumple un año miren que interesante cuando se cumple un año de la revolución del 4 de junio o sea el 4 de junio de 1944 hay una enorme manifestación en verdad perdón hay un enorme acto que quien organiza la propia revolución vamos a ver después un fragmento de un de un video con todas las fanfarrías con toda digamos la voluntad de que quede atesorado en la memoria social cuando se celebra el año de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión también hay un acto pero es un acto menor ni siquiera hay muchos registros ni siquiera hay fotografía casi de ese acto pasa un poco desapercibido en el medio de todo eso y después lo voy a traer para leer algo más en el medio de entre una fecha y otra y esto es clave 23 de agosto es la liberación de París y cuando se produce la liberación de París 23 de agosto de 1944 en Buenos Aires hay una importante manifestación en la que entre otras cosas toma la palabra Alfredo Palacios la manifestación donde es en Plaza Francia quien concurre a esa manifestación y quien escribe un texto que está muy muy bien después algo de ese texto vamos a leer Borges y entre otras cosas dice Borges ese día aprendí algo así por supuesto lo leo después y lo lo dice mucho mejor pero algo así como que aprendí que una emoción colectiva no tiene por qué ser vergonzosa o sea no tiene por qué ser menor la emoción colectiva por la liberación de París bien la historia que se está contando es esa mucho más que la de Secretaría de Trabajo y Previsión mucho más que la de Secretaría de Trabajo y Previsión a propósito lo voy contando de esta manera porque hay algo de esa ceguera que me interesa pensar dice el Perín Dongui no obstante que la primera vez que él se dio cuenta falta un dato fundamental acá verá dos lo dice también el Perín uno es el Estatuto del Peón Estatuto del Peón que es octubre de 1944 Tuller Perindongui cuenta en sus memorias él iba al Nacional Buenos Aires y del Nacional Buenos Aires estaban convencidos del Nacional Buenos Aires estaban convencidos había una secta incluso de chicos que se identificaban con un escudito de admiración a los aliados en la guerra y a la fuerza a la ¿cómo se llama? a la aviación británica y estaban convencidos de que era imposible que perdurara en un colegio ligado a lo mejor de la tradición liberal argentina un gobierno de carácter fascista incluso cuando el fascismo estaba retrocediendo en el mundo así todo recuerda bien los comentarios de sus compañeros cuando se produce el Estatuto del Peón ¿no? cuando se produce el Estatuto del Peón también algo respecto de el congelamiento de los alquileres son como las primeras medidas sociales que a un joven de clase media de la ciudad de Buenos Aires se podría hacer y pensar lo mismo con memorias de Rosario ¿bien? o con memorias de Córdoba con memorias de Mendoza o de Tucumán empiezan a llegar y empiezan a fracturar la impresión de que era una la historia que estaban viviendo y empiezan a darse cuenta que están viviendo otra historia en verdad es que es casi como la lógica de toda tragedia ¿no? toda tragedia tiene esa impresión la que se está haciendo algo y poco a poco está sucediendo otra cosa por debajo ¿no? y eso que está por debajo finalmente es la verdad de esa historia ¿bien? es la verdad de esa historia lo histórico tiene siempre ese carácter de tragedia sin ninguna duda sobre la base de que nunca terminamos de entender plenamente qué es lo que estamos protagonizando decía entonces Alperín esto le llama atención y después el 12 de julio de 1945 ahí dice esa vez sí hubo una gran movilización a favor de la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión notable en ningún libro se habla en Félix Luna es el gran libro que yo tengo de referencia el 45 Félix Luna en el 45 sí habla de esa de esa movilización esa movilización en Diagonal Norte Diagonal Norte si no me equivoco y Maipú Ciudad de Buenos Aires 100.000 personas se calcula un número importante después voy a saltar ya más a la semana esa del 17 entre otras cosas en esa movilización en la que no está Perón sino que es un apoyo de la CGT a Perón Alperín dice cuando se produjo esa movilización sí me pareció que ahí había algo algo importante estaba ocurriendo bien ya estamos hablando del año 45 o sea ya estaba entrado el proceso entre otras cosas dice Félix Luna en esa movilización fue cuando se cantó por primera vez ni nazi ni fascista peronista era así ni nazi no ni yanqui no ni nazi ni fascista peronista bien ahora me hacen dudar a mí ahora ha sido ni yanqui ni fascista ya se hablaba de peronista según acá está diciendo dice peronista bueno todavía el laborismo no se había creado el principiano reyes está armando todo eso principiano reyes va a crear el laborismo ya para las elecciones del 24 de febrero ahora vamos a traer porque traje algo ahí de María Roldán que también fue militante laborista bien entonces digo esta secuencia secuencia que va a tener y esto lo voy a plantear más rápido una un desmadejarse rápido un desmadejarse rápido cuando a perón desde el interior del mismo gobierno y debido a las presiones que está sufriendo de la oposición política presiones que está sufriendo del orden político internacional que se está resolviendo que ya está resuelto en contra del eje de Braden el embajador norteamericano en la Argentina que tuvo un brevísimo paso por la Argentina de mayo Braden fue embajador en la Argentina de mayo del 45 a los últimos días de septiembre del 45 y quedó inscripto en nuestra cultura política para siempre debido a estas presiones y algunas más de las que voy a hacer mención después insisto quiero que sea un poco fallido este relato primero esas presiones llevan a que a Perón se lo empuje a que abandone sus cargos cargos que él había empezado a acumular y que en ese entonces era secretario de trabajo y previsión cosa que nunca había dejado ministro de guerra y vicepresidente ya no de Ramírez sino de Farrell que había empezado a gobernar en los primeros meses del año 44 había pasado a ser el presidente a propósito quiero ir hacia el 17 se sabe primero este abandono de cargo presionado luego se lo detiene a Perón bien se lo detiene a Perón si no me equivoco es la noche del 12 ¿no? la noche del 12 de octubre que cayó viernes se lo envía a Martín García se lo envía a Martín García y ya desde el día interesantísimo 15 pongo esta fecha y acá estoy mezclando un poco no quería que fuera tan preciso el 15 la FOTIA fue la Federación de Obreos Trabajadores de la Industria Azucarera en Tucumán hace una inicia la huelga lunes 15 lunes 15 el 16 ya se registran el 16 ya se registran pequeños grupos pequeñas multitudes que intentan llegar a la ciudad a la ciudad de Buenos Aires a la Plaza de Mayo a la vez la CGT se reúne y de manera muy reñida muy pero muy reñida la CGT se reúne si no me equivoco es el 15 se reúnen y deciden hacer convocar un paro y ese paro está convocado para el jueves 18 de octubre notable en el texto que elabora la CGT lo reproduce Félix Luna en ese texto que elabora la CGT no se lo menciona Perón no se lo menciona Perón se menciona la obligación que tiene el gobierno de respetar los logros alcanzados por los trabajadores el respeto por el estatuto del peón incluso más ir por la reforma agraria que el gobierno no vaya no caiga en manos del gobierno de la Corte Suprema de Justicia que era el gran pedido de la oposición la oposición que decía este gobierno ya de por sí es un gobierno atado a un signo de los tiempos que cambió todo este gobierno está sindicado de fascista Perón era el principal ok nos lo sacamos de encima pero no podemos confiar en nadie de este gobierno para que produzca una transición hacia un periodo democrático por lo tanto el poder a la Corte Suprema de Justicia el movimiento obrero se expresa y dice no, en eso no confiamos ¿por qué? porque ahí entendemos entre otras cosas esa Corte Suprema de Justicia había obstaculizado la incorporación de jueces laborales y se había opuesto a cantidad de las medidas de carácter socialmente progresistas de Perón respecto del movimiento obrero insisto con un relato muy grande pero quiero ir a la noche el 17 entonces el 17 de octubre día de muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires así está retratado todo el mundo lo dice muchísimo calor varios momentos amenaza la lluvia no llueve Perón ya estaba en el hospital militar porque lo habían trasladado él había pedido que se lo trasladara a Buenos Aires desde las primeras horas empieza a acumularse gente 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 que entre otras cosas sorprende a muchos al propio Jauretche lo sorprende porque todo estaba pensado para el 18 desde ahí la discusión ¿fue una movilización programada o fue espontánea? ¿cuánto tuvo de imprevisto? ¿cuánto tuvo de acontecimiento para la propia dirigencia sindical? para la propia dirigencia sindical el mito después va a decir que Eva Perón había estado y ella misma en parte va a alimentar eso que ella había estado agitando los suburbios de Buenos Aires no no y no hay no se sostiene eso más allá del mito ¿bien? lo cierto es que Buenos Aires y la Plaza de Mayo notable que sea la Plaza de Mayo el centro del poder ese espacio que por excelencia está simbolizando ¿bien? simbolizando el poder la plaza mirando a la Casa de Gobierno se empieza a llenar de multitudes ¿bien? multitudes que provienen fundamentalmente en las primeras horas que vienen de los barrios de las zonas más aledañas ¿no? de Avellaneda de La Luz de San Martín de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires un poco más a la tarde que ya vienen de Berizo de Ensenada de La Plata ¿bien? la tensión es extrema y se cree y acá voy como punto ¿no? Perón ese día se la pasó recibiendo a políticos y ticalistas entre otras cosas al general que lo había traicionado Ábalos y también con mucha indecisión acerca de lo que él iba a encontrar en la plaza ¿bien? de lo que él iba a encontrar en la plaza y lo que encuentra cuando llega a la Plaza de Mayo son las a las 11 y 10 de la noche aparece Perón era una multitud algunos dicen que eran más de 250.000 personas el número debe ser ese ¿no? 250.000 personas porque algunos dicen que es más y otros menos ese puede ser el número a establecer además con antorchas de ese momento no hay imágenes no tenemos imágenes de ese momento ¿no? además con antorchas cuenta Félix Luna y también lo cuenta Emilio de Ípola que ocurre una cosa fenomenal en ese momento que es cuando llega Perón que además hasta ese entonces el reclamo permanente había sido que aparezca Perón el general Ábalos ese que lo había traicionado había intentado salir varias veces al balcón de la Casa Rosada para explicar que no podía hablar aparecía y ya se lo silbaba bien ya se lo silbaba inmediatamente a Farrell quizás se lo podía escuchar un poco pero nada más que un poco aparece Perón y uno decía se decía todo estaba listo para que aparezca él y escuchar su palabra aparece Perón y no puede hablar porque el griterío es impresionante es un rugido dice Félix Luna el rugido es impresionante y además es muy prolongado muy prolongado vamos a trabajar con la o quiero traer un texto maravilloso que es una entrevista a una obrera de los frigoríficos Swift de Berizzo laborista ella seguidora de Cipriano Reyes se llama María Roldán es una larga entrevista que le hace entre el año 87 y el año 88 un historiador inglés notable que ha escrito las mejores últimas cosas sobre el peronismo que es Daniel James y en esa entrevista que le hace a María Roldán que ya es una mujer grande que tiene un habla genial ella dice y bueno y nosotros hacíamos tanto ruido estábamos tan contentos estábamos tan felices por haber alcanzado esa situación que en un momento Perón dijo bueno muchachos yo ya estoy muy cansado y si no se callan me voy a ir a dormir obviamente no lo dijo eso pero para María Roldán lo dijo pero la sensación fue algo parecido una multitud que no hacía silencio no hacía silencio cuando hace silencio y tiene que hablar Perón cuenta Perón de manera muy pícora que él no tenía preparado qué decir entonces se lo escurrió no es tan así sacó de la galera bueno primero cantemos el himno entonces él le guionó al locutor bueno primero cantemos el himno se canta el himno Perón se retira supuestamente ordena su discurso sale da su discurso dice Milo de Ípola insisto vamos a ir para atrás después de esto dice Milo de Ípola que bueno en todo discurso es fundamental la primera palabra lo que vio es una plaza como nunca había imaginado que iba a haber como nunca había imaginado que iba a haber aquel que un día atrás era un derrotado político era un hombre que ya estaba en otra historia Perón había cumplido 50 años el 8 de octubre o sea el día antes de que se lo obligara a sacarse los cargos de encima y estaba más pensando en su vida con Eva y a irse a Chubut y a dedicarse a otra cosa que a la política tengo mis dudas del todo pero de todas maneras era un ya está en más de un sentido de no haber mediado este acontecimiento era un actor del pasado entonces cuando Perón lo primero que dice después de esta larga espera espera de la multitud a Perón y espera de Perón a la multitud que haga silencio imaginémonos perdón está claro que Perón nunca fue un militar del todo clásico pero para un hombre formado en instituciones disciplinarias esperar que se haga silencio es tremendo es tremendo obviamente era un éxito de él que no se hiciera silencio pero también había un grado de autonomía de ese acontecimiento que se estaba produciendo y que a él lo empezaba a tomar y Perón elige cómo empezar y la primera palabra que usa es trabajadores y con eso ya construye la escena digo casi como decir una nueva escena de la historia argentina se construye esa noche 23 y 10 cuando la primera palabra que se usa desde ese balcón de la Casa Rosada es trabajadores ya está porque no es compatriotas no es ciudadanos no es argentinos es trabajadores y efectivamente lo que sucede a ese es una tremenda ovación creo que dice algo así hace casi ya dos años hace casi ya dos años sobre esto va a conversar mucho de Ípola porque va a decir que no es cierto dos años dos años atrás de octubre del 43 todavía no existía la Secretaría de Trabajo y Previsión hace casi ya dos años desde estos mismos balcones frase maravillosa que hasta Alfonsín va a repetir la de desde estos mismos balcones bien desde estos mismos balcones yo dije que tenía tres honras en mi vida la de ser soldado la de ser patriota y la de ser el primer trabajador eso es lo primero que dice de vuelta ovación notable lo que hace de Ípola porque de Ípola dice en una ocasión Perón que no fue hace dos años si no había sido hace un año y medio un año y cuatro meses había dicho que él tenía tres honras ante mucho menos gente y desde esos balcones y las tres honras las había puesto de manera distinta ¿no? patriota era la última trabajadora era la del medio ser considerado el primer trabajador pero lo que hace es sintetizar y cargar de peso trabajador bien cargar de peso trabajador y eso produce por supuesto ya esa situación enunciativa algo que es impresionante y que es notable lo cuenta muy bien Félix Luna esto es un diálogo que se establece con la multitud y en ese diálogo ¿qué es lo que más grita la gente? ya se hablaba mucho de Perón presidente y se grita mucho vamos a escuchar hoy un registro si todo sale bien de audio si no les paso el dato para que lo vean en sus casas donde se grita Perón presidente ya eso se grita no es tanto Perón presidente ¿no? sino ¿dónde estuvo? una pregunta o sea nosotros sabemos lo de Martín García nosotros sabemos este esta viacrucis fallida afortunadamente para la historia argentina ¿no? de Perón pero la multitud en ese momento no conocía como había sido este relieve de esos días entonces la pregunta era ¿dónde estuvo? y lo interrumpen todo el tiempo ¿dónde estuvo? ¿dónde estuvo? y Perón en un momento llega a decirle por favor no me pidan que hable de esas cosas que son tan tristes y yo ya superé dice entonces Emilio de Ípola en la voluntad de no atender esa pregunta está la voluntad de Perón de poner paños fríos al asunto nunca la Argentina estuvo tan cerca de la guerra civil como en ese entonces dice Félix Luna lo dice Américo Jolly en un libro que escribe por esos días y Perón ahí como hombre de estado pone paños fríos no les voy a contar para qué casi como para qué estuve en un lugar donde volvería a estar con tal de encontrarme nuevamente con ustedes en una verba tan genial como la de Perón que tiene tanta capacidad para nombrar lo que quiere nombrar sin embargo ante esto prefiere eludir ¿no? el otro tema es el paro del día siguiente ¿no? porque acá hay una cosa genial Perón habla ante esa multitud 200 mil personas un poco más que no están es una plaza de mayo que se viene llenando desde la mañana ¿no? que se viene llenando de la mañana por lo tanto uno podría pensar ahí en otra lógica de las movilizaciones las movilizaciones y su duración una movilización aún cuando trabajamos la de la guerra del Paraguay que es una movilización militar pero si pensamos en concentraciones de masas modernas tienen un tiempo fijado acá es una movilización de gran duración sobre un único espacio ¿bien? quien habla desde el balcón de la Casa Rosada en ese momento ya no es funcionario de gobierno lo que hace Perón es decir desde este momento queda claro que yo renuncio a mi carrera militar sabiendo que esto me va a impedir llegar a ser general que era uno de los honores que yo quería tener en mi vida ya él no es un político habla desde ahí como primer trabajador genial doña María Roldán y acá esto yo no lo quería decir ahora pero se me empieza a mezclar porque empieza a ser ya más permenorizado doña María Roldán esta trabajadora de los frigoríficos de Berizo cuando lo entrevista la entrevista Daniel James con quien tiene un gran vínculo evidentemente pero una gran confianza dice usted sabe profesor Daniel yo no viví la revolución francesa pero eso del 17 de octubre fue nuestra toma de la bastilla alucinante porque le meto un ejemplo por lo más menos pensado imposible toma la bastilla fue nuestra toma de la bastilla ahora que grado de disrupción la de que desde un balcón de la Casa Rosada habla ante una multitud un hombre que ha dejado que ya no tiene cargo político que ya no tiene cargo político que ya no tiene cargo militar que estuvo a punto de ser un expulsado de la vida política argentina bien y que pasa a ser quien es entonces en relación con eso el paro ya estaba convocado para el 18 de octubre para el día siguiente jueves entonces lo que dice Perón es lo que dice Perón es y bueno ahora que yo ya no sé de los movimientos obreros en plural que están pensados para el día de mañana como secretario de trabajo y previsión nunca les hubiera podido decir esto nunca lo tuve que decir pero ahora lo digo mañana entonces hagan el paro pero que sea un paro que sea una fiesta que sea y la gente que grita mañana es San Perón que trabaje el patrón en ese diálogo mañana es San Perón que trabaje el patrón y ahí se empieza otra vez otra vuelta y ahora sí después voy a dar la palabra y preparo para pasar a otra cosita mi idea es ir sumando capas de problemas y capas de sentidos a esto ¿no? un detalle que yo creo que es maravilloso que en muchas de las desgrabaciones del discurso de Perón no aparece porque tiene lugar cuando el discurso ya terminó termina Perón y dice a ver si lo encuentro tal cual mejor porque es lindo es lo último que dice Perón esa noche dice y ahora para compensar los días de sufrimiento que he vivido yo quiero pedirles que se queden en esta plaza 15 minutos más para llevar en retina este espectáculo grandioso que ofrece el pueblo desde aquí o sea el último momento el último pasaje del discurso de Perón es un pedido a esa multitud para que permanezca ante él 15 minutos más y él viéndola para compensar las desgracias de ese día en esa situación eso ocurre y nuevamente como si fuera una suerte de se cierra el paréntesis el paréntesis se había abierto con Perón saliendo al balcón y la multitud que no lo dejaba hablar bien en tanto su algarabía su regocijo fuera de sí se cierra el paréntesis con Perón pidiendo que se repita ese acto pero ahora diría un deípola quizás un poco un poco no un poco no crítico nunca peronista ahora por una orden de Perón les pido que hagan esto y ustedes lo van a hacer y dice deípola para mí es un acto maravilloso yo no recordaba esto el año pasado me percaté de esto y es genial como idea es genial como idea porque es la idea de a ver lo que yo estoy queriendo pensar es quién hace a quién lo que estaría bueno de pensar es eso con Perón quién lo hizo a quién Perón hizo así al sujeto trabajador argentino del siglo XX o el sujeto trabajador argentino del siglo XX con todas sus muescas con todos sus problemas con todos sus lo que sea lo produjo así a Perón y hay algo de eso acá y en este relato que yo estoy tratando de plantar hay algo de esto el espejo un espejo lo que habrá visto Perón esos 15 minutos era genial antes Perón perdón esto por supuesto no podía hablar recuerden ustedes que entre estos todos ustedes que se han molestado hay muchas mujeres tengan mucho cuidado con ellas cuando vuelvan a sus casas cuídenlas bien del tipo paternalista Perón y dice entonces de Milo de Ípola lo que quiso hacer Perón ahí fue transformar el acontecimiento del espectáculo para que yo los contemple desde aquí porque desde aquí diferencia balcón plaza y desde aquí yo los voy a contemplar desde aquí yo los voy a ver transformación del acontecimiento en espectáculo que uno puede tomar desde Ípola y seguir a mí me gusta lo que dice de todas maneras no estoy muy de acuerdo me parece que es muy inteligente que durante los años del periodismo clásico no paró no paró y no solamente el periodismo clásico también durante el breve momento de Perón del 73 y el 74 de reactualizarse uno podría decir que la historia del periodismo siempre tuvo que ver con la necesidad de reactualizar ese acontecimiento barra espectáculo para los ojos de aquel que lo puede ver desde el balcón de la Casa Rosada bien eh bien yo tengo una cosa más y doy la palabra y seguimos la lo cuantioso que se ha escrito sobre este acontecimiento sobre el origen del peronismo es incomparable probablemente con cualquier otro acontecimiento de la historia argentina sobre todo es incomparable por lo diverso por lo peleagudo por lo enemistado de lo que se ha escrito sobre el 24 de marzo 76 digo 24 de marzo 76 sobre el origen de la dictadura militar se ha escrito muchísimo pero más allá de que incluso hoy lo sepamos más que antes que hay una zona de la sociedad que sigue viendo con ojos que nada tienen de críticos lo que pasó en esa fecha sabemos que son relatos que circulan por carriles inhibidos carriles inhibidos sobre el peronismo se ha escrito sobre el origen del peronismo que se ha escrito de todo desde el comienzo bien de todo desde el comienzo casi se vuelve imposible sabemos que lo es casi siempre a la hora de describir un fenómeno social un acontecimiento sacarse de encima una carga valorativa pero respecto al peronismo esa imposibilidad se traduce en qué cosa en desacuerdo a la hora de nombrar a los sujetos que estuvieron ahí actuando ¿no? hay una famosa día 17 de octubre este mismo día una famosa tapa del diario crítica de su edición de la tarde que dice algo así como grupos minoritarios que no representan al verdadero proletariado argentino ya está ahí está el tema que no ha dejado de estar nunca ¿qué era eso que estaba ahí? ¿era o no eran grupos minoritarios representaban a la verdad a quién representaban no hay manera de ponerse de acuerdo en términos descriptivos acerca de qué era eso que ahí ocurría cuando Ezequiel Martínez Estrada que iba a decir cualquier cosa Ezequiel Martínez Estrada escribe este libro interesantísimo ¿qué es esto? que es un libro del año 56 y la pregunta es esa ¿qué es esto? ¿cómo? porque no hay posibilidad de estabilizar no hay posibilidad de estabilizar al peronismo en una lectura sobre la que luego se arme y de vuelta al origen del peronismo tampoco hay una posibilidad de estabilizarlo en una lectura que construya luego acuerdos sucesivos acerca de la interpretación de la historia argentina del siglo XX porque a decir verdad ese es el problema bien desde este desacuerdo se montan todos los otros bien bien yo voy siguiendo pero si tienen ganas de comentar algo me viene bien así me saco el culover ¿qué dijo? es la primera vez que la masa no te avientaba la clase mayor ahí yo te eh yo le di a tu compañero algo de eso ¿qué dijo? ¿Daniel? es la primera vez que la que llegaba la clase mayor ahí va ahí va no había dicho que las movilizaciones obreras iban a otros lugares como era la plaza de mayo a Massini ahí en la zona del puerto de Buenos Aires sí bueno para la clase obrera la centralidad que tiene ahí la plaza de mayo es verdad totalmente cierto de todas maneras como decís masas yo digo claro con anterioridad otras masas quizás uno tenga que preguntarse ¿cuál fue la singularidad de esta masa que se movilizó y cuál fue la singularidad a mí me gusta mucho realmente la propuesta que tuvo Adriano de armar un curso con esta lógica porque uno puede pensar en la posibilidad de alcanzar ciertas tipologías acerca de las masas y sus movilizaciones y esta en términos tipológicos es bien diferencial bien diferencial ahora digo esto de la duración es interesantísimo que haya sido una jornada entera y que haya terminado pasada las doce once y media notable de María Roldán en su relato genial y ahí la memoria de María Roldán entrevistada entre el año ochenta y siete y ochenta y ocho que dice esta mujer dice así dice delegada de la fábrica delegada de la swift dice y a las doce salió Perón o sea lo transforma le da la lógica del cuento infantil que a las doce no podía salir a otra hora o sea es el tiempo vivido de ella que coincide con un tiempo de una narración mágica mágica de un antes y un después eso porque las doce es antes y después Bastilla antes y después Perón antes y después como tipología es notable ahora para mí acá el otro tema es ese ¿no? de qué estaban hechas estas masas Perón llama y los llama trabajadores quiero trabajar ahora contarles sobre un cuento y leer algún fragmento que es un cuento que lo había leído hace mucho y lo volví a leer para este encuentro un cuento clásico a esta altura que es de Borges y Bebe Casares la fiesta del monstruo y para Borges y Bebe Casares esa movilización es ante todo una movilización que tiene más que ver con lo delictivo que con el trabajo para Martínez Estrada es el lumpen proletariado directamente ¿no? entonces bueno uno puede a mí me parece interesantísimo creo que lo que voy a hacer hoy hasta el final es trabajar sobre estos problemas estas fisuras en el nombre esta imposibilidad de llegar a acuerdos a propósito de ese sujeto y cómo nombrarlo decías Ariano perdóname ajá ajá sí sí ahí me gusta y es interesantísimo trabajar esto como problema creo a ver uno podría pensar esto yo voy a ir y vamos a darle vuelta a este problema porque por un lado uno diría esta cuestión de la ceguera a ver cuando Ramos Mejía habla de las invasiones inglesas dice en 1806 cuando Belgrano hace el esfuerzo y cuando en verdad nacen los primeros esfuerzos de los todavía no eran patriotas simplemente querían sostener el gobierno bien del virrey querían resistir a la invasión inglesa intentan organizar la resistencia no pueden más que nuclear a un grupito de jóvenes entonces dice ninguno de ellos pudo advertir que a los costados de la vida de la ciudad se estaba construyendo un sujeto que iba a irrumpir y iba a expulsar a los ingleses ¿no? lo mismo lo mismo respecto de la revolución de mayo los ejércitos revolucionarios de haberse batido dice Ramón Mejía cuerpo a cuerpo contra los ejércitos realistas tenían todas las de perder lo que no advertía ni siquiera Belgrano lo advirtió en Tucumán es que había un sustrato popular que se iba a manifestar las multitudes argentinas y que iban a arrasar con ese ejército no lo podían advertir no, es casi es verdad para Ramón Mejía esto es una constante esta irrupción irrupción no prevista no prevista uno podría decir es una falla en la hegemonía más propio del siglo XX es una falla en la hegemonía porque hay algo de la condición de visibilidad el otro día lo comentaba claro la existencia de un régimen democrático que haya elecciones que las elecciones se sucedan de alguna manera implican una posibilidad de inscripción de las decisiones individuales y de expresión a través de un voto que por supuesto no puede ser rápidamente comparado a la aparición en una escena pública en una fecha en particular pero por lo menos es un termómetro que no haya habido elecciones en Argentina sin fraude desde 1928 que la vez que la haya habido en la provincia de Buenos Aires si no me equivoco en diciembre del 31 como los resultados fueron adversos a los que se esperaba se clausuraron y se dieron porque no pasó nada porque ganó el radicalismo origoyenista eso habla de que digo claro la ausencia de un sistema democrático de elecciones de sufragio pautado y acordado también condiciona esa falta de visibilidad se podría sumar 2001 como otra fecha importantísima ¿no? donde hay una una suerte de dificultad imposibilidad de un sistema político para leer ya de unas clases dominantes y al mismo tiempo también de un personal político para leer un humor social ahora insisto ¿cuánto tiene esto de argentino? y evidentemente tiene algo pero también tiene algo siempre de lógica del acontecimiento que de por sí es algo interés notable que ocurra de esta forma porque permanentemente produce bueno situaciones interrupciones giros ¿bien? por momentos nos pueden poner un poco nerviosos a todos estos giros ¿no? pero tiene algo de de bien interesante a ver el la vanguardia que es el el órgano del partido socialista dice los obreros también ¿no? en su edición posterior al 17 de octubre tal como siempre se ha definido a nuestros hombres de trabajo aquellos que desde hace años han sostenido y sostienen sus organizaciones gremiales y sus luchas contra el capital los que sienten la dignidad de las funciones que cumplen y atono con ellas en sus distintas ideologías como ciudadanos trabajan por el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas del país no estaban allí esta es una verdad incuestionable y pública que no puede ser desmentida si cesaron en su trabajo el día miércoles y jueves no fue por autodeterminación sino por imposición de los núcleos anteriores amparados y estimulados por la policía y concluye remata que obrero argentino actúa en una manifestación en demanda de sus derechos como lo haría en un desfile de carnaval y ahí hay otro condimento notable uno ahí bien podría decir estamos hablando del partido socialista el partido comunista dice cosas muy parecidas muy parecidas estamos hablando de los partidos que mayor conocimiento tienen del movimiento obrero y evidentemente al decir cosas de estas características no queda duda de que tienen una imagen de lo que es el trabajador un concepto de lo que es el trabajador una forjada impresión añejada de lo que es un trabajador y ese trabajador no se corresponde con esto que se vio no se corresponde por lo tanto no puede ser trabajador la pregunta última que es una pregunta retórica ¿qué obrero participaría en una manifestación como si fuera un desfile de carnaval? ahí ya nos deja ver otra cosa además hay algo de la solemnidad atribuida a la clase obrera que en esta irrupción que se acerca mucho más a un carnaval vamos a ver después algunos rasgos ese bochinche ese bochinche bien y uno nos dice bueno pero eso del carnaval es un invento del socialismo es un invento de Borges y Rubio Casares en la fiesta del monstruo escrito en noviembre de 1947 en la fiesta del monstruo ahí no más bien o efectivamente hubo algo de este tipo y vamos a ver que es interesante pero que también hubo algo de este tipo yo a veces pienso que vieron ustedes los cuadros de Berni maravillosos cuadros de Berni que de verdad hubiéramos tenido que ver acá los maravillosos cuadros de Berni de trabajadores pienso en tres los murales Berni Antonio Berni hace construye esos tres murales que están tomados por un intento de trabajar en relación con lo que es el muralismo mexicano bien uno de ellos es sin panis no como es la manifestación porque dice pan y trabajo dice la manifestación por eso me equivocaba dice atrás del cartel la manifestación desocupados ¿no? que son esos obreros dormidos salvo una mujer que tiene los ojos bien abiertos y chacareros ¿no? los tres gran tamaño gran dimensión ahora claro hay algo de la representación que tenía el partido socialista de lo que eran los trabajadores que se llevaba bien con esas imágenes no con las otras y esas imágenes que no son tan solo solemnes que son gente bastante descamis no en el desocupado no están vestidos todos trágicos por lo menos de saco y tienen sombrero varios pero en el otro no están con la camisa abierta sin embargo hay una contemplación de la escena no hay nada que se parezca a la alegría de repente irrumpe esto otro que es desaforado que tiene mucho burlón mucho de burlón mucho de burlón 18 de octubre de 1945 en los alrededores de La Plata cuenta Danny James un grupo de trabajadores asalta toma saquea la fábrica de cerveza Quilmes bueno es verdad ocurre Danny James lo dice y le interesa ir por ese lado no claro no se corresponde con la imagen del trabajador el trabajador europeo y de la caca bueno de la caca que se había producido también que es la imagen europea del trabajador sí otra cosa más muy interesante de Danny James vamos a ir sobre esto de Berizzo de Berizzo y Ensenada y después cuento por qué voy a insistir tanto con Berizzo y Ensenada se camina hacia La Plata y se toma la ciudad y se toma la ciudad de La Plata ¿no? la ciudad de La Plata es la ciudad el mismo 17 la ciudad universitaria la ciudad de positivismo la ciudad de diagonales la ciudad si se quiere de la razón un sueño de la razón de Berizzo y Ensenada que es la zona de los frigoríficos se va sobre La Plata muchos van a caballo y medio vestido de gauchos no de trabajadores aunque sean trabajadores esa disociación esa disociación entre suponíamos que los trabajadores se comportaban y se vestían permanentemente tal como los habíamos imaginado en Europa o en alguna Europa ideal de los libros con mameluco y esto otro esa nos produce esta ruptura ¿no? un toque voy con lo de Borges porque me interesaba por cierto elemento más que me parece que es clave no, es un comentario profesor sí, como no me parece que en este caso estas dos imágenes la imagen en Plaza de Mayo digamos cuando el 17 y lo que desde la Banco Abre o desde el Partido de la Comunicación porque tienen una imagen a mi entender monástica o digamos el obrero es el deber es el sujeto del deber digamos y está lejos de la fiesta no está pensado como en actitud festiva digamos como en actitud de diversión yo recuerdo incluso en mi juventud una charla con un militante del Partido Comunista que me decía justamente eso siempre estábamos en una fiesta de cumpleaños siempre nos ven como en las marchas cumpliendo todo nuestro deber como trabajador pero nunca nos imaginan como estamos acá divirtiéndonos en una fiesta de cumpleaños por ejemplo creo que tenía bastante claro esta cuestión esa especie de imagen monástica y lo digo no despejado no 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 más duele monástica en cuanto a que cumple todos sus deberes morales como trabajador como persona en todo sentido y no se lo imagina disfrutando del placer de la fiesta esto es la filosofía el tema de el dedo y la fiesta yo vengo de ahí la filosofía lo ha trabajado mucho como el tema del dedo de tráfico usted habló de Perón que dice no, no quiero hablar de mis sufrimientos ni de la ovación es el dedo de tráfico se construye el mito ahí el dedo de tráfico lo veo un poco de su nombre está buenísimo sí, sí lo comparto me parece que está muy bien la observación más que importante de la compañera sí, hay algo ahí produjo esto una enorme distorsión una enorme distorsión voy a hago un comentario muy breve y vuelvo al cuento este de de Borges hay una novela que recomiendo mucho es una novela de un comunista Raúl Larra recomiendo mucho porque el caso de por sí es muy interesante el partido comunista tuvo un gran líder obrero en los frigoríficos gran líder obrero amado por las multitudes se llama José Péter que escribió sus crónicas sus memorias se llama crónicas proletarias José Péter era un gran gran líder de hecho Rodolfo Puyros le dedica uno de sus capítulos de historia crítica de los partidos políticos a José Péter casi al drama de José Péter ¿por qué José Péter de ser un hombre amado por sus trabajadores fue separado corrido desplazado por Cipriano Reyes y la multitud que lo siguió a Cipriano Reyes y a Perón ¿no? y lo dejó de lado al propio José Péter a quien Perón le había propuesto hacer una alianza ustedes saben el sindicalismo que adhiere a Perón es un sindicalismo fundamentalmente de extracción socialista militantes del partido socialista con los que Perón construye un vínculo político ¿bien? vínculo político que redunda en una primera instancia en relación con lo que fue el partido laborista pero a la vez en cantidad de ministros y puestos en la gestión del Estado que proviene del socialismo transformado en laborismo y después ya en peronismo partido único de la revolución creo que lo llamamos así ahora entonces este Raúl Larra era un comunista escribe esta novela se llama Sin Tregua año 1954 53 la novela es una novela sobre José Péter la recomiendo la novela como documento porque es una buena novela para leer no digo que linda literatura voy a leer esta noche no y en un momento en la vida de este José Péter pasa algo genial en un momento José Péter unos matones y uno cree entender que son los matones del peronismo que están haciendo lo lo toman en la calle lo aprietan en la calle le pegan un par de piñas y en un momento uno de los matones cuando está violentándolo le dice pero vos ahora no te hagas más el compadrito y él ¿qué le responde? es increíble ¿sí? pegar pegame pero no me trates de vos o sea se entiende digo hay una cultura que entiende la respetabilidad y que considera que es abdicar de toda respetabilidad un trato un trato que no sea sí de usted y que por lo tanto ese voceo implica no o sea incluso soy trabajador pegame si querés pero vos no a mí respetame es notable y dice David Viñas marcha peronista mi general ¿cuánto valés vos? un general ¿cuánto valés vos? trabajador no eso lo plantea David Viñas que de peronista no tenía nada una ruptura alucinante en una marcha que le canta un general y lo trata de vos en una Argentina la marcha es del 49 en una Argentina que a la vez un trabajador del Partido Comunista veía como un problema ese trato extraño caso pero estoy queriendo decir esto por la ruptura no se iba a la ciudad de Buenos Aires si no se iba no se iba al centro de la ciudad de Buenos Aires si no era en saco corbata y sombrero ¿no? bueno el peronismo produce esa ruptura que no tuvo que llegar a la desnudez para que se transforme en un problema sino tan solo en sacarse el saco o arremangarse la camisa digo por eso la palabra descamisado que en verdad descamisado no tenía mucho si los comparamos con lo que hoy vemos sino que obviamente es un problema relativo a lo que ese momento habilitaba ¿bien? notable de todas formas de este libro es que ¿saben quién quiso filmar este libro? y nunca uno podría imaginar cómo habría sido esa película Hugo del Carril Hugo del Carril ¿no? aquel que interpreta a Gardel en la pantalla primeramente cantor de tango es el mismo que hace la gran película del peronismo que es Las aguas bajan turbias que también está basada en un libro de un comunista ¿no? que es Alfredo Varela también quedó en carpeta él y quiso se interesó por hacer esta novela sobre José Peter que además canta la marcha ¿no? lo que ahí permite entender quizás otras cosas o pensar otras cosas también ¿bien? bien un poquito de Borges la primera vez que leí este cuento los primeros momentos que leí es insoportable de leer este cuento pero es insoportable de leer en grados extremos es como molesto tan solo escucharlo porque hay aquí en este cuento el intento de apropiarse de la oralidad popular tal como Borges y Vio y Cazares la imaginan alrededor del 17 de octubre del 45 y es es siniestro pero a ver digo por supuesto el caso de ellos intentan ser siniestro lo que quieren representar cuando uno lo lee parece que el intento en sí mismo es siniestro porque lo que están construyendo es una suerte de de residuo humano ¿no? de residuo humano ¿bien? que es el que aquí aparece hablando en primera persona te prevengo así arranca después paso rápido de una parte de más adelante dice te prevengo Nelly que fue una jornada cívica en forma yo en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótamo tuve un serio oponente en la fativa máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas cosa de no quedar como un crosta en la performance del feriado mi plan era suma y resta apersonarme a las 20 y 30 en el comité a la 21 a caer como un soponcio en la cama jaula para dar curso con el colt como un bulto bajo la almohada al gran sueño del siglo y estar en el primer cacareo cuando pasara a recolectarme los del camión bueno acá está casi todo tiene algo medio divertido pero digo ya está colt jornada cívica usado de manera muy irónica me van a recolectar del camión colt bufoso creo que es la palabra que más se repite colt muy interesante creo que aparece más colt que bufoso la marca voy un poquito más adelante no tiene mucha intriga esto es toda la descripción del itinerario que hace este muchacho junto con sus amigos compañeros hacia la plaza de mayo acá sí cuando ya han llegado cada uno malgrado su corta edad cantaba lo que le pedía el cuerpo hasta que vino a distraernos distraernos un sinagoga que mandaba respeto con la barba a ese le perdonamos la vida pero no se no se escurrió tan fácil otro de formato menor más manual más práctico de manejo más ágil era un miserable de cuatro ojos sin la musculatura del deportivo el pelo era colorado los libros bajo el brazo y de estudio se registró como un distraído que cuasi que cuasi llevaba por delante de nuestro abandonado el espátula bonfirraro que es el chinche de los detalles dijo que él no iba a tolerar que un impune desacatara el estandarte y foto del monstruo ahí nomás lo chumbó al nene tonelada de apelativo cañazo para que procediera tonelada que siempre es el mismo me soltó cada oreja que la tenía enrollada como el cartucho de los manises y cosa de caerle simpático a bonfirraro le dijo al rusovita que mostrara un cachito más de respeto por la opinión ajena señor y saludar a la figura del monstruo el otro constiptó con el despropósito que él también tenía su opinión fue desopilante el jude se puso de rodillas y miró al cielo y rezó como ausente en su media lengua cuando sonaron las campanas de Montserrat se cayó porque estaba muerto nosotros nos desfogamos un rato más con pedradas que ya no le dolorían te lo juro en él y pusimos el cadáver hecho una lástima luego morpurgo para que los muchachos se rieran me hizo clavar la corta plumita en la que hacía las veces de cara después del ejercicio cacalora me puse el saco maniobra de evitar un refrío que por la parte baja te representa 0.30 ingenioles también los libros resultaron un clavo por saturación de restos orgánicos la suerte fue que el camionero que resultó ser Grafiacane pudo rescatarse su reloj del sistema Roscoffof sobre 17 rubíes y Bonfirraro se encargó de una cartera fabricant con hasta 9 pesos con 20 y una instantánea de una señorita profesora de piano y el otario Rabasco se tuvo que contentar con un estuche de bauch para lentes y la lapicera Fuente Plumex para no decir nada del anillo de la antigua casa Poplavsky para terminar dice Presto Gordetta quedó relegado al olvido ese episodio callejero banderas de boitano que tremolan toques de clarín que vigoran doquier la masa popular formidable en la plaza de mayo nos arengó la gran descarga eléctrica que se firma doctor Marcelo N. Frockman nos puso en forma para lo que vino después la palabra del monstruo estas orejas la escucharon Gordetta mismo como en todo el país porque el discurso se transmite en cadena 24 de noviembre del 47 bien es el otro día leía que Jorge Laforgue dice incluso está muy lejos de lo más despectivo que puede tener Sarmiento respecto del gaucho y de no tener también la inteligencia algo absolutamente maquínico como si dijéramos quizás esto mismo de la ceguera está ligado a la incapacidad incluso para representar a un sujeto popular con el que vos quieras pelearte que es algo maquínico incluso la lengua misma es una lengua insoportable intolerable repleta de marcas genial la marca de 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 los estuches de anteojos colt muy ligado a qué cosa una suerte de cultura masiva mercado consumo un sujeto construido esta clase o estos grupos que se manifiestan ligados a la violencia física llevados ellos también a empujones y a la vez tomados por el consumo por el consumo y por las marcas por la sociedad de masas incluso ese final con la cadena con la cadena ¿no? porque esto se escuchó por cadena ¿no? hay algo de la impresión de Borges de un fenómeno absolutamente moderno absolutamente moderno que él no entiende ni quiere entender no quiere ni quiere entender incluso algo más se sabe que una de las hipótesis más clásicas sobre los orígenes del peronismo parece decir que el peronismo tuvo su origen en las migraciones internas los cabecitas negras lo que hace Borges es construir parecen todos italianos y habla este habla como un italiano tiene cantidad de palabras que están en un cocoliche con fuerte marca italiana digo como si en el caso de Borges esa construcción ideológica que está haciendo de ese no sujeto ¿no? de ese no sujeto esté tomada por su aversión vieja hacia el inmigrante extranjero y en esa aversión vieja el inmigrante extranjero pospone ¿bien? esa presencia del cabecita negra que acá no tiene ningún tipo de problema ¿bien? eh digo sí perdón voy a darte el micrófono sí a ver dale esa construcción de un nuevo lenguaje ese cocoliche un poco cambiado que tienen ese cuento lo conocemos todos en realidad implica por un lado que no tienen idea en realidad de cómo hablan los que estuvieron en la plaza de Mayo pero lo importante es que le atribuyen la construcción de un nuevo lenguaje eso me parece a mí que es lo importante que le atribuyen a los manifestantes de la plaza de Mayo la construcción de un nuevo lenguaje que ellos inventan porque no tienen referencias precisas sobre eso pero quieren mostrar eso ya ni hablan como nosotros bien está bueno está bueno yo digo una cosa rara del cuento este el propio Borges no reivindica este cuento es un cuento que ha tenido una circulación este cuento se publica por primera vez en Uruguay y después Borges ni vio y lo recogen como un cuento propio bien les causa a ellos mismos cierto espanto un cuento de estas características pero es cierto hay algo que se vuelve incomprensible en este cuento que por momentos es difícil seguir lo que está ocurriendo y que tiene que ver con que hablan otro lenguaje o sea si hablan de otra forma no hay posibilidad de comprensión es la genidad más pura pero también la genidad más pura por esta brutalidad la escena tiene parecido a lo que es el matadero pero el tema es el sinagoga rusovita jude no hay algo de la refalosa acá la manera de matarlo es no acá sube acá sube pero es esa misma época claro la misma situación la misma situación de la época del rocismo acá lo 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 lapidan a piedrazo no a piedrazo lo matan y digo claro es como una composición de un otro con el cual no hay claro no hay manera de vivir en común bien está bueno eso está bueno eso claro claro bueno no porque no pertenece a la misma clase bueno pero sí mirá pero iba a comer de vivir ahí va ahí bueno ahí ahí vamos a déjenme que después avance voy a llegar a eso porque vamos a hablar bastante de Borges vamos a hablar varias veces algunos puntos sobre Borges yo sumo otro tema otro tema más que me parece que es clave José Luis Romero escribe las ideas políticas en la Argentina lo firma la primera edición de ese libro de José Luis Romero es de junio de 1946 fecha clave ustedes saben José Luis Romero era un gran historiador de Europa no había escrito sobre la transición a la época moderna había escrito sobre las ciudades europeas había escrito sobre Roma y sobre los plebeyos y sobre los tribunos de la plebe acá José Luis Romero escribe un libro dedicado a las ideas políticas de la Argentina y lo publica en junio de 1946 notable una invención conceptual de José Luis Romero a mi entender muy interesante es la de sociedad aluvial que por primera vez en verdad venía ensayando a propósito de ese nombre sociedad aluvial y aquí la coloca en un libro y además le da una entidad importantísima está la era criolla y está la era aluvial en la historia argentina la era aluvial es la que se constituye con la llegada de grandes contingentes migratorios desde el exterior y desde el interior ¿por qué aluvial? ¿por qué aluvial? aluvial dice Romero a partir del 1880 se puede hablar de la era aluvial y el aluvial evidentemente Romero está pensando en lo que está ocurriendo en ese presente ¿no? en ese presente que por supuesto lo tiene la oposición Romero desde el Partido Socialista Romero dice ¿por qué aluvial? porque esas grandes masas de población que vienen del exterior en un primer momento y luego del interior no encuentran en el estado realmente existente cauces cauces por los cuales circular e inscribirse bien interesante lo que plantea Romero dice Romero el estado que se había consolidado hacia 1880 era un estado que estaba pensado para la sociedad que había sido a lo sumo para una Buenos Aires que era todavía una gran aldea era una sociedad era un estado que estaba pensado para gobernar entre facciones políticas que eran las antiguamente existentes pero no era un estado pensado ni desarrollado con instituciones ni desarrollado con un cuerpo legal para intervenir ante grandes poblaciones esas poblaciones exceden siempre al estado esa condición de poblaciones que exceden al estado que lo superan es lo que produce el efecto de lo aluvial bien de lo aluvial interesantísimo la idea interesantísima la idea además obviamente un socialista y con muchísima cabeza y está haciendo una suerte de crítica de lo que le ha pasado al socialismo en ese momento estamos pensando en estos acontecimientos y con esta idea de lo aluvial ¿cuál es la idea de lo aluvial? masas que no echan raíz la tarea del estado ¿cuál es? bien antidelecianamente la tarea del estado es que la población eche raíz se afinque adquiere identidad ligada a ese estado como estas masas son aluviales permanecen flotantes otro adjetivo que usa él permanecen flotantes y el estado no logra capturarlas y inscribirlas por lo tanto quedan a disposición ¿a disposición de quién? de aventureros estoy agregando yo porque él no concluye eso en el 46 si algo parecido en el 56 en donde va a decir que el peronismo fue fascismo en la edición del 56 de ese libro muy interesante lo de Romero también para pensar esta peculiaridad argentina de esta irrupción y de producción de acontecimientos bien con esta frecuencia de alguna manera pero en cuanto dan discusión en la bolsa de comercio si si le está diciendo eso a la clase dominante dice todas estas masas que no encuentran cauce si no somos vivos y creamos instituciones pueden ir para ese lado pueden ir pensado a la amenaza del comunismo tal cual pero como que está buenísimo la compañera dice cuando Perón habla en la bolsa del comercio y advierte sobre los peligros de esa masa en disponibilidad que puede ser llevada por el comunismo en parte estaba advirtiendo esto y alguien podría pensar yo creo que sí creo que está pudiendo decir eso casi como restañar una tarea hegemónica restañar una tarea hegemónica que no estaba siendo producida ahora en esa aventura de restañar una tarea hegemónica que no estaba siendo producida Perón termina interpretando otra historia bien quien construye a quien y al mismo tiempo también nuestras clases dominantes y su racionalidad y sus y sus y su imagen de sí mismo y sus metas y sus apetitos de ganancias como hacen como no pueden jamás entender que eso que probablemente proponía Perón en la bolsa de comercio tuviera una racionalidad incluso para el sistema mismo en términos de restañar una hegemonía y lo entendieran tan solo como un enemigo ¿no? bueno ahí está el tema yo lo que quería ir era esto la cercanía entre la palabra aluvión y aluvial ¿qué es cierta cercanía? la palabra aluvión el concepto aluvión zoológico lo usa por primera vez el concepto el insulto aluvión zoológico lo usa por primera vez un diputado radical Ernesto San Martino en sesiones de la segunda mitad del año 1946 para referirse al voto con el que Perón a los votos con el que Perón ganó las elecciones el 24 de febrero del 46 ¿bien? y usa la expresión aluvión zoológico casi como si hubiera una contaminación entre Hugo Celui Romero que era un historiador que producía conceptos con una riqueza muy interesante pero que a la vez era un militante socialista y esto que sale de la vida política ¿bien? que sale de la vida política ¿quién contamina a quién? casi uno se podría preguntar bien tienen voy acá un segundo puede ser ¿qué hora tenemos? Seriano digo algo más y cerramos por favor porque a esto vamos a ir ahora el hasta aquí voy con un relato ¿no? pero me parece que alcanzar dimensión de lo que fue el 17 de octubre del 45 solo es posible si se entiende se ve se percibe se le da relevancia a que un mes antes del 17 de octubre del 45 justamente un 19 de septiembre ¿bien? de 1945 hubo una marcha que reunió más gente que el 17 de octubre digo solo se entiende probablemente las la ceguera la 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 inquietud por nombrar y no dar en el clavo la perplejidad también solo se entiende en sí mismo el 17 de octubre con sus actos de violencia y sus consignas solo se entiende la alpargata si libros no con el 19 de septiembre de 1945 que insisto probablemente haya sido una movilización mayor que la 17 de octubre ¿bien? una movilización mayor me parece que eso hay que intentar pensarlo lo digo rápido ahora sí como último título quienes piensan esto son realmente lo vi bien pensado quizás de manera más descriptiva o tan solo descriptiva en Félix Luna en su libro del 45 que es una crónica que vale muchísimo y después al Perindongui en el número famoso número de contorno dedicado al peronismo del año 56 y después en sus libros de memoria en sus son memorias estos dos escritores historiadores lo que hacen es poner de relieve decía Félix Luna de manera más descriptiva al Perindongui de manera conceptual que la primer oleada de movilización de masas de esa figura la primer oleada fue una oleada de clase media y que fue la oleada más importante que protagonizó la clase media en la Argentina así dice Alperín estuvo Alperín va a decirlo en uno y otro libro de él con formas más o menos pequeñas la clase media estuvo por tomar el poder en la Argentina en 1945 lo que sucedió finalmente no fue la toma del poder de la clase media sino que fue esto otro ahora cuánto influyó la cercanía que tuvo ese acontecimiento de suceder que la clase media tomara el poder finalmente en la Argentina en luego la ceguera de los sectores de poder pero también de estos yo lo llamaba así intelectuales aquellos autorizados para tomar la palabra públicamente bien para no entender eso que ahí está ocurriendo evidentemente una y otra cosa se entrelazan se vuelven dependientes entre sí bien bueno ahora nos vamos a meter por esto otro y trataré de sumar otro problema más 15 minutos hacemos perfecto 15 minutos bueno les comentaba esto último y me va a interesar abundar un poco más por ahí decía con Alperín y tomando como base de información fundamental el texto de Félix Luna sobre 1945 la primer oleada de movilización es dice Alperín y me parece que hay bastante dato como para pensarlo de esa manera una oleada de movilización de las clases medias bien de las clases medias oleada de movilización de las clases medias que dice Alperín se construye como tal en tanto que tiene un árbol del cual nace que es el árbol por ejemplo del frondoso sistema educativo argentino frondoso sistema educativo argentino que se va a movilizar activamente en 1944 y 1945 entre otras cosas porque ese sistema educativo argentino que tiene sin duda como referencia irrenunciable la de Sarmiento indiscutible la de Sarmiento incluso para los partidos de izquierda la restauración de carácter rosista nacionalista católica venía a discutir a la figura de Sarmiento y al colegio nacional de Buenos Aires creado por Mitre lo quería volver un colegio bien casi de carácter religioso entonces el sistema educativo como una de esas claves de movilización de las clases medias la densa trama de asociaciones profesionales señala el PIN que existía en Buenos Aires y en todas las ciudades del país eso es lo que nuclea una amplia movilización de clase media insisto por esto por lo siguiente ahora vamos a ver algo marcha del 19 de septiembre a ver uno podría decir el 23 de agosto de 1944 Borges escribe ese texto anotación al 23 de agosto de 1944 por la liberación de París es una de esas movilizaciones es una de esas movilizaciones en donde entre otras cosas se canta la marselleza pronunciada se canta la marselleza plaza Francia hola no se está escuchando bien hola ahora quizás me parece que se baja un poco viste a ver ahí está bien bueno entonces decía mal o bien pronunciada mal o bien pronunciada de esto hablamos en el encuentro pasado hablé bastante de la filmación ahora ya no veo nada más ya está lo hemos asumido como naturalidad se enuncia se canta una y otra vez la marselleza es parte de esas movilizaciones tal hola 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 se escucha bien ahora si bien decía el 19 de septiembre es el punto más alto de esas movilizaciones y bueno esa marcha del 19 de septiembre que no digo que quedó postergada en la memoria de la historia argentina si se puede decir así si la historia tiene una memoria ¿no? pero me da la impresión que esa movilización al quedar luego eclipsada por el 17 de octubre y después por las elecciones del 24 de febrero evidentemente pasó a ocupar un lugar muy relegado muy relegado en nuestra historia la marcha del 19 de septiembre por la constitución y la libertad por la constitución y la libertad ¿no? vigencia definitiva de la constitución de 1953 y libertad evidentemente una consigna que está ligando plenamente con lo que está ocurriendo en Europa y con la necesidad de terminar en la Argentina con ese periodo de fraudulento y también con esa última revolución militar del 4 de junio de 1943 que habían tenido un intento restaurador de carácter nacionalista católico filofascista etcétera por supuesto ya se tiró la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki ya la segunda guerra mundial está terminada ya la impresión de que lo que habita la Argentina es un capítulo ya concluido que la historia está terminada lo que no se sabe es cómo concluirla pero ya está terminada está escrito que eso está terminado para los que conocen mejor Buenos Aires de todas maneras lo vamos contando la movilización que no sé si tuvo repercusiones en Rosario son temas para investigar realmente lo más probable es que los haya tenido que haya tenido repercusiones la concentración fue en la plaza de los dos congresos miércoles también 19 de septiembre y de la concentración en la plaza de los dos congresos la movilización llegó hasta la Recoleta o sea Avenida Callao sin duda una de las zonas más selectas de la ciudad de Buenos Aires de la selecta digo desde el centro hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires desde el Congreso las leyes donde tiene que imperar el parlamentarismo la democracia a través de sus representantes que gobiernan hasta la necrópolis bien hasta la necrópolis el cementerio más ilustre de la Argentina una de las de los obstáculos que se le puso esta movilización y se le puso desde el gremialismo y probablemente también con la mano del propio Perón fue un paro un paro de la unión tranviaria un paro de la unión tranviaria paro que después se transformó en un motivo de burla por un lado porque los manifestantes se burlaron de ese paro en tanto que lo superaron pero por otro lado también del diario La Época diario Afina Perón que dijo que evidentemente el paro no dañó la movilización porque esa gente se movilizó en auto y fue en auto ahora muy interesantemente Félix Luna dice ok para llegar no obstante a más de 250 mil personas porque el número varió entre 65 mil que dijo la policía a un millón no alcanzan los autos es mucho más que eso es mucho más que eso mucho más que eso claro algunas de las familias más ilustres estaban en Buenos Aires por ejemplo Estela Canto era la novia de Borges Borges ya le había dedicado el Aleph Estela Canto escribió un genial libro sobre Borges que se llama Borges a contraluz que es una suerte de memorias críticas ella era una militante del partido comunista uruguayo Estela Canto quiere ir a la movilización llama a la casa de Borges para que Borges no puede ir porque tiene una enfermedad por lo tanto está quedada postrada no va si va la madre de Borges Leonora Acevedo que va con Bío y Cazares ella prefiere ir con Leonidas Barletta socialista también creador del Teatro del Pueblo en la marcha no faltan las familias de mayor rey vínculos con sociedad rural Tonskin Santa María todo eso está todo ahí ahora señala el Perín eso solo no completa esa movilización esa movilización es de las grandes familias poderosas de la Argentina pero es también de la clase media de Estela Canto y Leonidas Barletta que cuenta genialmente Estela Canto que iba caminando con Leonidas Barletta y Leonidas Barletta veía a los muchachos colgados de los árboles o sentados con rostros torvos en los bancos ¿no? de las plazas entonces los veía y los invitaba ¡eh muchachos súmense! vengan con nosotros y obtenía como única respuesta silencio evidentemente era ese otro sujeto que estaba por ahí pululando como cuervos casi dirían sobre esta manifestación los representantes políticos más importantes algunas cosas hasta cómicas Rawson no recuerdo el nombre que fue el primer presidente militar nacido de la de la revolución de junio del 43 vivía ahí por la calle por la calle Callao y sale al balcón al principio la gente como que lo insulta porque fue parte de la revolución de junio del 43 pero después empieza a dar un discurso muy democrático entonces pasó a ser como una de las estrellas de la jornada Ricardo Rojas en un momento se para la gente en el balcón de la casa de Ricardo Rojas estas eran cosas muy de la época del centenario donde se hacían desfiles o marchas que paraban en los balcones de las familias ilustres para que salieran al balcón y dieran sus discursos muy de otra época lo que más se canta es la marselleza lo que más se canta es la marselleza el himno también pero la marselleza se canta más hacen pancartas los manifestantes con frases de la constitución de 1853 y llevan cosas que vamos a ver como cartelones casi mariquíes grandes con rostros de próceres San Martín Belgrano Urquiza en Urquiza no sé si Río Adavia ¿sí? se ven bueno ahí eso ¿no? esas marcas comenta Félix Luna que es muy particular porque Félix Luna era radical cuando escribe este libro al mismo tiempo era radical sabatinista sabatini el gran líder radical el tanito de Villa María de Villa María Córdoba que no está con la fracción mayoritaria del radicalismo conservador sabatini está a punto en un momento hacer una alianza con Perón no la hace y Félix Luna queda ahí tampoco es Forja no está ahí entonces mira con ojos muy particulares entonces rescata cosas bien interesantes por ejemplo un comentario de la prensa de Inglaterra que dice en una crónica de un diario de Inglaterra fue tapa en New York Times esta marcha del 19 de septiembre fue tapa en el New York Times en esta crónica en un diario de Inglaterra se dice nunca se vio una manifestación con tantas mujeres bonitas nunca jamás y cuenta y cuenta también que cuando aparecía un obrero vestido con el musolino con el mameluco la gente la rodeaba y lo aplaudía obreo con mameluco ahora bien representado como tiene que ser ahora no no pasa que esto es cierto ¿saben qué pasa? acá el problema a ver voy a decirlo así ¿no? si uno desgaja el 17 de octubre de esta otra historia no se termina de entender la lucha de clases que a veces no es como queremos que sean los libros los cinco capitalistas malos contra los miles que son buenísimos sino que a veces hasta es clase media y clase obrera quien le pone el nombre fuerte clase media a esto es Alperín para Alperín es mucho más importante que quien organiza quien hace esos grandes maniquíes y quien hace esos grandes retratos de héroes que vamos a ver ahora de la argentinidad los organiza Berni con sus talleres de artistas Alperín no tiene ningún problema esto lo hizo Berni no lo hizo Santa María no lo hizo la oligarquía más retrógrada de la argentina no los armó Robustiano Patrón Costa no los hizo Berni porque esto era esa expresión instituto profesorado escuelas maestros estaban ahí encolumnados en esa movilización incluso para Alperín es mucho más importante la presencia de Berni que de Braden Braden aparece Braden ya se está por ir es más ya ha dejado su cargo pasa a ser pasa a tener un cargo más importante como encargado de asuntos americanos latinoamericanos en Estados Unidos entonces él sin embargo aparece no solamente dice lo cuenta esto Félix Luna aparece y dice el personal de la embajada también participó de la movilización y se preocupó por registrar su y al mismo tiempo señala esto con mucha fuerza Alperín extrema disciplina de la movilización extrema disciplina muy propia del partido comunista ¿no? de la gente muy ordenada muy encuadrada bien muy en esa lógica ¿no? el 19 de septiembre o sea ¿por qué Perón tiene que dejar sus cargos entre el 9 y el 10 de octubre efecto de esta movilización? eso lo plantea Félix Luna hay que entenderlo no como un problema tan solo de de problema externo ¿no? la hora de la derrota del fascismo por lo tanto está obligado a irse o un problema si se quiere palaciego al interior del elenco no fue un problema social fue esta gran movilización que expulsó a Perón tenía en común en sus reivindicaciones echar a Perón en tanto que era el hombre que estaba ganando ese gran consenso de masas recuerden ustedes de Salperín cuando dice nos dimos cuenta que este tipo era un problema el 12 de julio del 44 con esa gran movilización ¿no? sobre la diagonal norte ahí dijimos esto es un tema yo voy y después vemos esto algo más para sumar ¿no? al poco tiempo primeros días de octubre la FUA ordena la toma de las universidades y esa toma es importantísima y es reprimida de manera importante los estudiantes juegan juegan los estudiantes creen que están ¿cómo llama el movimiento este Alperín? la resistencia la resistencia al estilo de Francia es la resistencia francesa contra el invasor así mismo se llama la resistencia ella Alperín que no es nada amigo de las autocríticas dice sin embargo que cometieron el error de haber enarbolado un programa tan solo político y haber dejado de lado las cuestiones sociales pequeño problema ¿por qué? porque tenían en mente que la lucha de ellos era una lucha de liberación contra un enemigo extranjero y en ese modelo que le aportaba la lucha de los franceses de la resistencia francesa lo político alcanzaba para todo no hacía falta lo social porque era una nación que se expresaba equívoco enorme que van a pagar carísimo bien ocupación Alperín Lombor en preso Alperín en su memoria tiene la fotito con salida con barba crecida desgreñado porque él es uno de los que está preso bien y eso se va a suceder esos días ¿no? el bien ahora sí si vemos un poquito es un registro miren que interesante ¿no? no está la unión democrática esa alianza de partidos esa alianza de partidos que se va a oponer a la fórmula Perón-Quijano que es la fórmula que levanta el partido laborista y la parte de la UCR que apoya no tiene audio esto ¿eh? ahí está unión civil de la UCR partido socialista partido militar partido comunista no tiene audio es de la página Prisma esperen que les digo exactamente el minuto que me gustaría que vayan ah no todo bien hasta acá arranca sí todo bien acá es una serie de monumentos ¿no? el otro obviamente era San Martín ¿este es Rivadavia? yo creo que este es Rivadavia enfoca este ¿quién es? a ver este es Sarmiento de Rodén el Sarmiento de Rodén que está en donde anteriormente era la Casa de Rosas en Buenos Aires este es el que más tiempo se detiene la cámara este creo que es Alverde o Mitre ¿quién es este? y acá ya fotos ya cuadros más esto es el común una película que organiza la Unión Democrática en la campaña electoral ¿no? constitución ¿no? todo cargado de símbolos de la patria acá están estas esto supuestamente es lo que hace Berni y esta ya es la movilización hablando de tipologías este tipo de planos no permite ver diferencias en esa multitud aunque cuando la cámara ya se empieza a acercar un poco más si vemos los las corbatas los trajes ahí están esos cartelones patrióticos San Martín Sarmiento Carrosas importantísimas ¿no? planta y trabajo claro sí ahí claro acá ya vemos que hay algo de de pudor y de dignidad esto es una manifestación otra sobre esto ocurre ya una vez caído Perón de sus cargos o sea abandonando Perón sus cargos obligado a abandonarlos en la plaza San Martín frente al Palacio Paz donde está el círculo militar esto ocurrió el 12 de octubre y fue una manifestación muy importante ¿cómo? de los mismos claro y hay algo de la bueno también sombreros otra vez pañuelos blancos esto desconocemos pero puede ser ¿no? digo es algo que tiene que ver seguramente con realmente con liga femenina de esta es la universidad de ingeniería la facultad de ingeniería en Buenos Aires la que queda en la calle de las Heras el momento la toma el momento la toma y les tiran los abastecen desde afuera a los muchachos les llevan provisiones todo hay un clima festivo importantísimo porque la impresión es que eso corona con un triunfo indefectible y acá la policía y esto es la manzana de las luces la manzana de las luces ahí está la facultad de las ciencias exactas ¿bien? donde está el colígono hacia Buenos Aires la iglesia hacia San Ignacio que está el colígono de las luces y ahí está el colígono y ahí está el colígono Bien, hasta acá, hasta acá si les parece. Ahora sigo un poquito más, después vemos otra cosa. Universidades, clases medias, maestros. El artículo, a mi entender, más interesante que sea escrito en el último tiempo sobre los orígenes del peronismo es este que les comentaba de Daniel James, que está en este libro, el 7 de octubre del 45. El artículo de Daniel James es de finales de los años 80, pero está compilado en este libro que compila Juan Carlos Torre, donde aborda el 17 de octubre del 45, pero no desde Buenos Aires, sino Berizo, Ensenada, La Plata. Suburbios, obreros, frigorífico, trabajo de la carne, La Plata, ciudad, universitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo notablemente interesante que detecta en este análisis que hace Daniel James sobre la base de testimonios, historia oral, pero también trabajando con muchos diarios? El primer problema que detecta, que creo que es notable, la movilización que se produce el 17 sobre La Plata, movilización de la que después de las primeras horas de la tarde se va a desprender una parte de ella para ir a Buenos Aires. Doña María Roldán, primero se va a movilizar, esta mujer María Roldán, trabajadora de Swift, se va a movilizar primero a La Plata, desde Berizo, y después, a la tarde, de Berizo a Buenos Aires. Pero hubo una parte más importante de esa movilización que se quedó en La Plata. Que se quedó en La Plata. No toda la movilización fue de La Plata a Buenos Aires. Decía, ¿cuáles fueron los blancos elegidos por esa multitud? Los blancos. Dice, básicamente, la Universidad de La Plata. ¿Qué más? La casa del rector de la universidad fue saqueada, la universidad fue apedreada, los diarios, el periódico El Día, lo destrozaron. Primer núcleo, primer núcleo de los blancos. Estos son los primeros blancos, los más importantes. Inquina contra los estudiantes, si se cruzaban con alguno, había. ¿Por qué es tan importante esto? Dice Daniel James, que tiene una gran simpatía y gran interés por el peronismo, porque tiene un gran interés por la cultura obrera en general. Los padres de Daniel James fueron obreros en Inglaterra. De ahí le viene el vínculo con el peronismo. Entonces, él dice, ¿por qué fueron esos blancos? Porque durante las jornadas previas, lo señala él, pero nosotros lo podemos completar, lo que había sido profundamente afectado, lo que se había puesto de relieve, es que era otra la parte de la sociedad. O mejor dicho, era esa parte de la sociedad a la que ahora se tiene como blanco, la que estaba autorizada a enunciar y a dar sentido a lo que ocurría socialmente. La palabra, la posibilidad de hacer uso de ella, de expresarse a través de los diarios, de expresarse con la autoridad que confiere la universidad, con la autoridad que confiere el título de maestro, había quedado de ese lado. De ese lado que estaba obstinado en entender a Perón como fascista. Y en despreciar todas esas mejoras sociales adquiridas. Incluso uno podría decir, ¿quién daba clases en la Universidad de La Plata? Romero. Romero. Y está pensando en estas cosas tan geniales que escribe en su libro, seguramente en esos días. Lo carnavalesco que tiene esa movilización. Tomado por gente que se disfraza de jinetes, asalto a una fábrica de cerveza, la gente que hace picnic y que come por cualquier lugar. Robo a joyerías, ataque a clubs. Clubs Estudiantes de La Plata, ligados a los sectores más altos de la sociedad. Dice Daniel James, hay que entender a esa movilización como una movilización que lo que expresa es un contundente descontento con la distribución de autoridad a la hora de tomar la palabra en la sociedad. El peronismo, dice Daniel James, expresó un fenómeno de iconoclasia laica. Esa es la expresión. Iconoclasia laica. Los íconos que vino a derribar el peronismo, porque efectivamente vino a derribar íconos, y en esa hora se derribaron íconos. Y tuvo momentos de violencia, tuvo momentos de violencia, de mucha burla, de muchos pibes simulando que se tiraban pedos así, cuando se encontraban con alguien de alta posición social, burlas de todo tipo. Como mucha cosa burlesca. Danzas orgiásticas, dice su alperín, que uno no vaya a saber qué quería decir. Danzas orgiásticas en la estación de once. ¿No? Danzas orgiásticas en la estación de once. Iconoclasia laica. Los íconos que se derriban son los íconos de la cultura laica argentina liberal. Que los habían dejado afuera. O que en todo caso, no los entendían si no se comportaban tal como esas disciplinas suponían que el trabajador, suponían que el estudiante, suponían que debían comportarse. Ante esa situación, se embiste. Se embiste. Interesantísimo, dice Danny James. Uno podría suponer que una gran revuelta obrera, como esta, porque efectivamente fue una gran revuelta obrera, atenta contra las fábricas. No, las fábricas no las toca a nadie. Está el cantito, mañana es a Perón, que labura el patrón. Pero las fábricas no se tocan. Y si uno lee lo que cuenta Doña María respecto de Swift, hay mucha pica con la patronal en Swift. Muchísima. No obstante, el 17 de octubre, el 18 de octubre, a nadie se le ocurre ir contra Swift. Porque el problema no está ahí. Las reivindicaciones se están consiguiendo al interior de la fábrica. El problema es la palabra. La autoridad de la palabra. Son esos íconos de una cultura laica que han construido un país en donde, lo obvio, discúlpenme, se canta la marselleza, se encuentra en Braden, el líder de la oposición, que no tenía. se construye una narración atiborrada de héroes nacionales, estatuarios, que se transforman en estatuas, que poco significan. Se está más atento a la conflagración que significa la Segunda Guerra Mundial con todo lo relevante que ella es, sin duda, que a lo que aquí está ocurriendo, por lo tanto, bueno, hay algo de quedar afuera. Y conoclasia laica. Muy interesante, porque de alguna manera lo que hace Daniel James es discutir con las interpretaciones clásicas del peronismo. La de Gino Germani, que lo que había dicho era el peronismo se conforma por estos migrantes que llegan del interior, sin conciencia política, a diferencia de la clase obrera que había venido de Europa. Lo único que conocen en términos de referencia política es el caudillo del interior y entienden que Perón es una suerte de ese caudillo líder paternalista que vienen a completar su imposibilidad de ser autónomos. Ya está. Como no tienen conciencia política se dejan llevar carismáticamente. Esa es la hipótesis de Gino Germani. La otra hipótesis tan importante de Mourbis y Portantiero, después, por supuesto, hay más, pero estas son las más importantes. Mourbis y Portantiero hacia principios de los 70 lo que dicen, no, hubo un acto racional de la clase que entendió que le servía aliarse con Perón para su racionalidad. La división entre esas dos clases no había sido ya tal porque la superexplotación de la década del 30 los unifica a los que habían venido de afuera y a los que habían venido del interior. ¿Bien? Pero además encuentran que racionalmente es posible y necesaria una alianza con ese coronel que lo favorece desde el Estado. Lo que hace Danley James a plantear esto a partir de un estudio de caso tan pequeño pero tan fino porque lo hace realmente muy finamente es decir no, hay otra cosa puede estar bien una cosa a la otra o mejor discute mucho con la de Gino Giovanni sobre todo pero más allá de eso también es cierto que hubo una suerte de preponderancia de lo cultural pero no entendido lo cultural como un mero juego de palabras hechas para engañar sino como una batalla como una batalla en ese plan ¿no? una batalla perdón en ese plano en ese plano que era la batalla por entre otras cosas la interpretación de lo que ocurría que es lo que estamos hablando de si verdad Borges y y hoy Cazares cuando escriben en 47 este cuento están dando esa batalla también ya de repliegue está de repliegue ya de repliegue miren discúlpenme un toque hago una cosa que va para atrás pero no importa miren lo que había escrito Borges en ese texto que les recomiendo mucho de anotación al 23 de agosto del 44 lo escriben en ese momento en el 44 esa jornada populosa me deparó tres heterogéneos asombro asombros el grado físico de mi felicidad cuando me dijeron la liberación de París físico va en bastardilla el descubrimiento de que una emoción colectiva puede no ser innoble eso que les decía y después el enigmático y notorio entusiasmo de muchos partidarios de Hitler una ironía que después sigue dice ignoro si los hechos que he referido requieren elucidación creo poder interpretarlos así para los europeos y americanos hay un orden un solo orden posible el que antes llevó el nombre de Roma y que ahora es la cultura del occidente ser nazi jugar a la barbarie enérgica jugar a ser un vikingo un tártaro un conquistador del siglo XVI un gaucho o un piel roja es a la larga una imposibilidad mental y moral el nazismo adolece de irrealidad como los infiernos de Erígena es inevitable los hombres solo pueden morir por él mentir por él matar y ensangrentar por él bien porque un orden un orden el orden de occidente por fuera de eso no hay nada cuando evidentemente occidente está en crisis por todos lados en ese momento obviamente la crisis una parte de esa crisis se la produce el nazismo otra se la ha producido la revolución soviética y mejor dicho tanto la revolución bolchevique como el nazismo son emergentes de una crisis de ese orden monolítico occidental jugar a ser vikingo es imposible jugar a ser gaucho como él había jugado cuando Borges era vanguardista había jugado con todo eso ahora él mismo está asustado por haber jugado a eso y a su antiliberalismo que había jugado y mucho Borges a eso quizá lo mejor de su literatura está siempre en esa tensión ahora claro fuera de ese orden no hay nada claro fuera de ese orden se entiende lo que está por fuera es este otro lenguaje es esto otro que no se entiende en qué hablan lenguaje delictivo todo mezclado cocoliche y lleno de marcas con tura de masas bien pura violencia el hay algo hay un libro que también recomiendo mucho porque tiene algo de dos cosas más que agrego una antes de pasar a esto que voy a contar rápidamente ¿por qué alpargata sí libros no? por esto por todo esto alpargata sí libros no o sea alpargata sí libros no a través de la lectura de James y a través de este enfoque que estamos queriendo hacer en el cual colocamos al 17 de octubre en una suerte de tensión contundente lucha contundente en relación con esta otra movilización del 19 de septiembre que es decir verdad son dos grandes oleadas que chocan alpargata sí libros no es porque el libro había tenido un uso que era el uso de expulsar al alpargata al trabajo al mundo cierto real no quiero decir con esto que a mí la consigna me caiga bien me guste no, no tiene que ver con eso tiene que ver con entenderla lo que hace Daniel James es ubicar en este problema de iconoclasia laica y una cultura laica que se había constituido sobre la base de la expulsión de todo aquello que la rebalsaba de todo aquello que la excedía y la excedía mucho incluso tomando la hipótesis de José Luis Romero la excedía mucho aluvial y un estado que no le había dado cauces para que se exprese leyes que Perón vino a traer sindicatos hablábamos con la compañera que no representaban a nadie que eran combatidos todas esas son formas de dar cauces no se dio ese cauce entonces digo alpargata sí libros no quería decir esto una izquierda política que se había opuesto a ese fenómeno de masas bien al Perín dice algo más que también es interesantísimo y que aparte es así para el Perín si algo más tiene de singular esa oleada de clase media y esa oleada obrera es que la década del 30 había sido una década de gran dice así el atonía de baja movilización social quizás tenemos que encontrar un momento que es fundamental que es el año 35 o 36 con la huelga de la construcción con un gran paro a principio de año no un gran paro a principio de año pero después es cierto es un momento de baja de baja y de cierta desesperación de los partidos de izquierda y de sus intelectuales ante esa baja de la movilización social tan acentuada 1944 y 1945 vienen a interrumpir notablemente esa baja notablemente con dos grandes oleadas contrapuestas de movilización bien contrapuestas de movilización decía entonces ¿cuál era la consigna que cantaban? eran votas no votos sí se canta el 19 de septiembre del 45 votas no votos sí después es alpargatas no sí libro no Américo Scioldi dirigente del Partido Socialista entre noviembre y diciembre de 1945 da una serie de conferencias en un núcleo organizado por Alicia Moró de Justo en la que asisten muchísimos maestros que se llama Alpargatas y Libros en la Historia Argentina y es buenísimo porque es un intento de leer la historia argentina sobre la base alpargatas y libros tiene momentos de libros que son por ejemplo en un momento dice así lo escribe todo post 19 de septiembre de 1945 su movilización y post en el video de la Unión Democrática aparece mucho Américo Scioldi que después lo llamamos Norteamérico Scioldi eso en los 80 Norteamérico Scioldi Norteamérico Scioldi que tenía sus hermanos Orestes y ¿cómo se llamaba el otro compañero? y Rodolfo Scioldi ¿no? que eran del PC decía que en ese momento compartían el mismo espacio ¿no? ¿saben lo que dice en un momento? después del 19 de septiembre después del 17 de octubre antes de las secciones del 24 de febrero entiendo que este curso son cuatro clases están desgrabadas y agradece muchísimo a las señoritas que tuvieron el trabajo de desgrabar las clases etcétera se publica y no más habrá sido parte de la campaña electoral pero el libro tiene densidad interesante dice nunca entendimos tanto el rocismo como en estos días porque a ver y notable el peronismo no tenía mucha voluntad de leerse históricamente a sí mismo ninguna era algo que estaba sucediendo aquí y ahora entre otras cosas también probablemente porque estaban desasistidos de una narración histórica de eso que estaban experimentando porque a Perón tampoco le había interesado mucho armar esa narración aunque en un discurso del 44 se menciona la semana trágica Perón diciendo no querrán ustedes para hablar de los si no me equivoco a un grupo industrial uno no sé cuál no querrán ustedes producir una nueva semana trágica una cosa del estilo pero si no no había una voluntad de narración histórica de sí mismo en el caso del peronismo ahora de parte de la unión democrática altísima y aquí es alpargatas y libros en historia argentina que es civilización y barbarie que es barbarie y civilización que es barbarie y civilización y es nunca entendimos al rocismo como ahora vale el texto en un momento no lo voy a leer pero cuando explica alpargatas si libros no y usa esta expresión dice pocas veces se ha alcanzado una marca tan estilizada tan pulida de nihilismo esto es la pleamar del nihilismo casi citando a Nietzsche porque decir alpargatas si libros no es negar todos los valores de una cultura es descabezarlos lo que efectivamente no puede entender Américo Schell y es la lucha de clases y es la singularidad de una lucha de clases que se disputa en el terreno de lo económico como dice en un momento él de manera muy despectiva del plato de lentejas que se disputa en el plano del plato de las lentejas pero que también se disputa en el plano de la palabra del sentido del sentido de los hábitos de las maneras de las respetabilidades bien el texto de Danny James está bárbaro porque entre otras cosas tiene otro problema más no adentro que es a Danny James le cuesta mucho le cuesta mucho que sus entrevistados refieran a estos hechos disruptivos que tuvieron lugar en el 7 y 18 de octubre sus entrevistados todos militantes sindicalistas peronistas que estuvieron ahí muy pocas veces les cuentan alguna cosa que se vaya un poco de tono otra interesantísima el acto principal que se hace en Avellaneda del 17 de octubre se hace se hace desde el pie de una comisaría la policía es vivada más de una vez porque la policía estaba muy relacionada con Perón había recibido cantidad de mejoras en sus condiciones laborales estaba integrada por cabecitas negras los estudiantes la despreciaban y la odiaban permanentemente ¿no? entonces la policía pasa a jugar este papel ahora claro para el esquema del socialismo que es como inentendible y uno en un punto hasta quiere entender esa condición inentendible ¿bien? ahora es cierta y es esta no es otra decía el texto de Dani Yemich tiene este problema los militantes peronistas cuando recuerdan esa jornada no recuerdan lo de la fábrica Quilmes 1 los actos de violencia y casi todos dicen fue una fiesta una fiesta del pueblo ¿qué hacen? reiteran la narración oficial del peronismo sobre esa jornada y le quitan lo que tuvo de lucha de clase de enfrentamiento de violencia cierta real le quitan esta este desacuerdo profundo eso cuando dice ella la toma de la bastilla aparece otra cosa cuando dice María Roldán pero si no es como que el discurso del peronismo prefiere emprolijar eso discurso oficial del peronismo hay otros que no que conviven que están ahí en tensión después el otro y vuelvo después sobre Doña María el texto de James es un texto que transcurre sobre todo en esos días va un poquito hasta el 10 de octubre después todo 17 y 18 y ahí termina de repente hace esta otra observación el 17 y 18 de octubre fue sobre todo un desplazamiento de multitudes de los suburbios al centro de los suburbios al centro de la ciudad y hace un comentario que es genial y que pocos habían hablado de eso y hace mucho tiempo este texto estoy diciendo de final de los 80 cuando nadie hablaba de eso para la sociedad argentina ese desplazamiento del suburbio que ocupa el centro de la ciudad es clave porque entre otras cosas es alterar otro de esos íconos de la cultura laica que la ciudad le pertenece a esos que son enteramente ciudadanos que son partes como dice José Luis Romero en su libro sobre Latinoamérica de la sociedad normalizada no de la sociedad anómica José Luis Romero escribe ese texto que es bárbaro pero dice hacia 1930 había dos sociedades que convivían mal una era la sociedad normalizada normalizada que atravesaba las instituciones disciplinarias que estaba atravesada por los valores propios de occidente todo lo que estuvimos diciendo la otra era anómica no tenía norma estaba por fuera de toda ley pero lo que hace es convocar a estos la ciudad el centro de la sociedad no era para ellos era para nosotros para los que era una sociedad normalizada entonces va un dato fantástico en la semana de mayo de 1910 las autoridades de la ciudad de Buenos Aires le dan permiso 1910 de repente interrumpe un relato que circulaba todo en octubre del 45 y se va a mayo de 1910 y dice mayo de 1910 las autoridades de Buenos Aires le dan permiso a un payaso que se llamaba Frank Brown payaso que era muy querido popularmente y que daba siempre vueltas por los alrededores los suburbios de la ciudad de Buenos Aires para que instalara su carpa en Florida y Córdoba para ser parte de los festejos del 25 de mayo del centenario perdón ofrece gratis ofrece gratis eso antes de que la liga patriótica porque hasta es eso fue sencillamente un grupo de muchachos primero con una serie de editoriales en los diarios más ilustres hablando de cómo eso dañaba la belleza de la ciudad cómo podía ser que los invitados extranjeros que llegaran viran ese circo ya empiezan a anticipar a qué gente iba a traer ese circo y ante esa situación lo que hace es un grupo de muchachos van y queman el circo queman el circo y le ofrecen le ofrecen casi como 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 compensación a llevan los restos del circo incendiado a la puerta si no me equivoco de la prensa o de la nación que lo dejan ahí como ofrenda entonces dice Daniel James bueno era esto esto que se reactiva se reactiva ahora y ahora es estos suburbios que finalmente llegan al centro de la ciudad y este es el alto significado que tiene esa ocupación bien notable como 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 problema que ata el y cierra de alguna forma James diciendo el 17 18 de octubre es como todo acontecimiento una situación en donde se levanta el telón muy marxista clase se levanta el telón de las apariencias de la vida normalizada y se ve la lucha de clases tal como es así no como nos gustaría que fuera como es bien me gustaría escuchar otros fragmentos de estos pero vamos a ver uno más antes quería decirle algo de María Roldán doña María Roldán toma la palabra en el acto y ahora les voy a mostrar algo de la tapa de este libro genial doña María Roldán habla en la plata en la plata habla en la plaza San Martín de las escalinatas de la casa de gobierno es una de las no de las oradoras de ese acto va a Buenos Aires y en Buenos Aires también habla no termino de entender porque en el relato que es hermosísimo es una entrevista larga no termina de explicar pero da la impresión como que se van montando palcos pequeños palcos o quizás en las escaleras del monumento a Belgrano o en la pirámide de Mayo o en la catedral y desde ahí habla y cuenta esto miren en este momento que dice Edelmiro Farrell está contando ella el general Farrell me preguntó a mí quién era cuando yo hablé porque a mí me tenía de la mano mi esposo y Ricardo Giovanelli que era un hombre del laborismo después cuando yo hablé dijo Edelmiro Farrell el presidente de facto ¿quién es usted señora? le va la respuesta yo soy una mujer que corto carne con una cuchilla así más grande que yo del frigorífico Swift genial manera para definirse a sí mismo ¿no? o sea no responde con su nombre propio porque después el tipo dice ¿pero quién es? dice yo soy María Roldán me llamo me llamo no yo soy tiene que notable por lo menos así lo expresón acá no importa que esto sea cierto o no lo importante es la construcción misma que de esa situación ella hace tiene un valor altísimo por eso la bastilla el presidente que aparte se llama presidente de facto esto es post dictadura y tiene varias marcas antidictadura última argentina y presidente de facto seguro lo aprendió ahí ¿bien? dice yo soy una mujer que corto carne con una cuchilla así más grande que yo del frigorífico Swift pero ¿quién es? me llamo María Roldán mucho gusto señora ya va a venir Perón estén tranquilos que va a venir serían las 11 de la noche ¿bien? esa manera de definirse es fenomenal porque ya marca una relación de fuerza ya marca de vuelta como una suerte de incongruencia con esa masa enteramente pacífica y ese rebaño que fue a buscar a Perón y acá hay una cuestión absolutamente obrera ligada al trabajo y que también produce identidad un yo soy y después un me llamo María Roldán y un yo soy que podría ser pronunciado por cualquiera de las tantísimas mujeres que son trabajadoras del frigorífico Swift digo, marcas de una alteración que se está produciendo ¿bien? en esa jornada y que aunque no corresponda a los manuales con esto después me va a gustar ir terminando que no corresponda a los manuales de lo que es el marxismo y lo que el marxismo dice no Marx el marxismo dice lo que es la lucha de clases se expresó de esta forma si me de la subjetividad yo soy esto y hago esto tal cual yo soy esto yo soy lo que hago ya está es esto bien el trabajo es buena me gustaría para hacer un breve dos cositas hay un registro que es un registro de audio no vamos a ver el de Perón porque las más imágenes 7 de octubre hay algunas que están buenas y hay un registro que está en la página Prisma que está muy bien que es porque Perón hizo esta vamos a ver esta primero de audio del 10 de un segundito explico 10 de octubre del 45 Perón había sido obligado a renunciar a sus cargos el 9 el 10 el que dice ok no me queda otra renuncio forzado pero quiero despedirme en la Secretaría de Trabajo de los empleados de la Secretaría de Trabajo sin embargo eso se desparrama como información parece que Mercante que luego va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo mucho que ver con eso y hay varios sindicatos que se movilizan para ese día 6 7 de la tarde si no me equivoco en queda ahí nomás de la Plaza de Mayo quedaba ahí nomás de la Plaza de Mayo la Secretaría de Trabajo de Previsión y se junta una multitud entonces Perón luego de despedirse de los trabajadores en el interior del edificio tiene que despedirse afuera se despide afuera de esa multitud algunos dicen dice Marisa Navarro la biógrafa más importante de Eva que Eva estaba ahí entre la multitud pero todavía no tenía un grado de conocimiento político tan importante para nada ahora hubo más de 60.000 trabajadores estoy queriendo decir incluso cuando y señala Félix en una con mucha razón 60.000 trabajadores convocados en 12 horas había un grado de organización importantísimo ya la imagen de que fue tan solo un acontecimiento de pura espontaneidad no si el 12 de julio se habían movido 100.000 si acá en cuestión de horas se movilizan más de 60.000 evidentemente hay una gimnasia ya de movilización que es altísima lo que no quita que haya ceguera lo que no quita que no se quiera que no se vea esto porque se estaba pensando que era otra la historia que se protagonizaba de hecho este 10 de octubre va a ser recordado como sencillamente Perón ya se había ido nosotros lo que obtuvimos los compañeros de Radio Nacional obtuvieron este discurso porque acá estuvo el tema el gran error picardía de Mercante y los amigos de Perón que se quedó en el gobierno fue que este discurso se transmitió por cadena nacional por la radio y llegó a todos lados llegó a todos lados y dicen que a muchos sobre todo militares que habían estado en la en la en el corrimiento de Perón los preocupó muchísimo y que este discurso alertó mucho sobre lo que estaba ocurriendo me gustaría que escuchemos tan solo el comienzo para y el rugido digamos sí público fue ilusitado y minuto a minuto se congregaban en el edificio mayor cantidad de personas y optó por realizarlo en un palco enfrentado frente al local de la secretaría sobre todo por la directora la información ¡Un turno! Cancelo! 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 Pape! Cancelo! 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 Presidente. 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 Y ya calmando la inmensa expectativa pública, se dispone a hablar al haber renunciado a sus funciones de Secretario de Trabajo y Previsión el Coronel Perón, dirigiéndose a los dirigentes gremiales, a los obreros y a los empleados aquí congregados y por intermedio de la red argentina de radio de decisión a todo el país. Habla el Coronel Perón. ¿Qué es eso? ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! Bueno, ahí. ¡Los, los, los! O sea, es así. No quiero... Simplemente es este griterío y cada tanto aparece una palabra. Lo que estoy queriendo plantear como problema es... Fue una gran ola de movilización. No es una cuestión del capricho de un día. Y es esa gran ola que se contrasta con esa otra que estaba. Es ese nervio, ese peligro que se percibe ahí. Porque si ahí está ese nervio, es el nervio que existe sobre la base de que ese hombre parece estar a punto de dejar de ser un hombre político. Bien. Si tienen la posibilidad, en la página esta del archivo histórico hay un discurso de Eva del mes de noviembre de 1946. Son todos discursos, a ver, es increíble, ¿no? Pero este discurso de Perón se lo ha trabajado mucho, ¿no? Se lo ha trabajado y está, uno lo puede ver en la web. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. No tiene nada que ver. Lo de Eva, ni siquiera. Porque muy pocos están esos discursos de 1946 ante trabajadores textiles. Noviembre de 1946. Cuando Eva todavía no es Eva. Ni siquiera es la Eva que fue a Europa, todavía no fue a Europa, no estuvo con Franco, nada. Es una Eva que está recién iniciándose en la política. Ahora hay una multitud de trabajadores, una clase que se expresa ahí, que es impresionante. Y que evidentemente Eva es muy chica en comparación con eso otro. Después Eva obviamente va a ser muy grande. Pero en esa relación lo que condiciona, lo que condiciona esas opciones, ¿no? Que poco tiene que ver el texto de Alperín que yo estoy citando siempre. Hoy estoy citando mucho. Es un texto que suele ser citado, el de Contorno, porque tiene una expresión muy viva que bien podría ser un tuit inteligente de la época. El peronismo fue el fascismo posible en la Argentina. Pero no es nada más que un tuit inteligente y punto. Porque más allá de las intenciones primeras de Perón, que aún un punto ni les interesan las intenciones primeras, el problema es la dinámica social y política en la que se monta. Y de la que queda capturado, queda preso de esa dinámica. Como todos quedamos presos de dinámicas sociales, salvo que supongamos que todos somos tan libres que estamos por encima de las dinámicas sociales y que existimos más allá de eso, que tenemos una suerte de subjetividad que está por fuera de lo social y cultural y que ahí se define a sí misma. Bueno, es parte de una ideología eso. Esto, claro, queda tomado en esa relación, preso de esa relación, a la que intentará trabajar de una manera. Y vos también. Por supuesto. Cuando vos decías que era muy chica frente a semejante realidad tan grande, ella ya estaba presa y además era muy inteligente e intuitiva. Totalmente. Y aunque no tuviera los conocimientos para un desenvolvimiento político-social, tenía toda la otra cosa. Y yo lo que voy a decir es eso, y evidentemente hay una construcción. Lo que es genial de los discursos de Eva es que tenemos un montón, uno inaugurando un jardín de infante en San Andrés de Giles. Y hay algo de cómo va aprendiendo a comunicarse con las multitudes. Es interesantísimo. Cómo su nombre de no ser coreado empieza a ser coreado, de a poco. Bueno, todo eso está acá y tiene que ver con esa, y por supuesto con muchísima interés, sino no cualquiera puede ser líder de nada, obvio. Y está bien, ahí Eva, evidentemente eso tenía. Bueno, quiero ir a esto para ir encontrando un cierre, todavía le va a faltar. Discúlpenme. Quiero hoy, si quiere Martínez Estrada, ¿no? Este libro de Ciquier Martínez Estrada, del 56, ¿qué es esto? Le está dando vuelta todo el tiempo a este problema, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Martínez Estrada tiene muy pocas dudas. Algunas tiene, y son interesantes, las vamos a ver ahora, que el pueblo es el pueblo del 19 de septiembre del 45. ¿Qué lo otro qué es? Lo otro es Chusma. Lo otro es Turba. Lo otro es quizá Multitud, que tiene algo denigrante para la época. Lo otro es Lumbén Proletario. Lo que es muy notable de Martínez Estrada es que esto lo plantea como problema, lo enuncia de esta forma, pero deja casi siempre algo abierto para no terminar de concluir esto. Es un texto a borbotones este, que se contradice más de un momento. También es interesante que hay uno de los grandes libros que se escriben últimamente, que es un libro que hace Cristian Ferrer sobre Martínez Estrada, donde trabaja el problema de Martínez Estrada ante el peronismo, su célebre enfermedad de piel que lo volvió loco casi durante todos los años del peronismo, en tanto que lo hostigó permanentemente. El peronismo le produjo una enfermedad de piel de la que no pudo curarse hasta que el peronismo concluyera. Sin embargo, ese texto tan interesante de Cristian Ferrer no quiere, no sé por qué, ahondar en los problemas del texto, en los problemas de lo que está pensando efectivamente Martínez Estrada. Digo, bueno, habíamos hablado, dice así, dice así Martínez Estrada, habíamos hablado mucho de nuestro pueblo. No, ¿qué es esto? Habíamos hablado mucho de nuestro pueblo. Ya en el himno, himno con mayúscula, ¿no? Se lo menciona, pero no lo conocíamos. Perón nos reveló, no al pueblo, sino a una zona del pueblo que efectivamente nos parecía extraño y extranjero. El 17 de octubre, Perón volcó en las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie habría reconocido. Parecía una invasión de gente de otro país, hablando en tu idioma, vistiendo trajes exóticos, y sin embargo eran parte del pueblo argentino del pueblo del himno. Porque había ocurrido que hasta entonces habíamos vivido extraños a parte de la familia que integraba ese pueblo, ese bajo pueblo, ese miserable pueblo. Lo habían desplazado o olvidado aún los políticos demagógicos, y Perón tuvo más que la bondad y la inteligencia, la habilidad de sacarlo a la superficie y de exhibirlo, sin avergonzarse de él, no en su calidad de pueblo, sino en calidad de una fuerza tremenda y agresiva, que hacía peligrar los cimientos mismos de una sociedad constituida con sólo una parte del elemento humano. O sea, el pueblo escogido que habíamos visto desfilar en las fiestas patrias, vestido de domingo. Eso era también pueblo que no habíamos tomado en cuenta, como dije, pero que existía. Y eran nuestros hermanos harapientos, nuestros hermanos miserables, lo que se llama, con una palabra técnica, el lumpenproletariado. Es interesantísimo el texto, porque realmente Martínez Estrada acá está viendo el problema. No lo habíamos visto y era parte de la familia. Lo dice, pero a la vez también dice, lumpenproletariado. Y lo pone de vuelta afuera. Me parece que la oscilación del texto entero, el que es esto, lo tiene. No es como Borges, que no hay duda. No es como Cortázar en un gran cuento, del que voy a hablar algo, que no hay duda tampoco. El gran cuento se llama Las puertas del cielo. Y ahí ese otro, que políticamente está representado por el peronismo, no hay duda. Son todos iguales. Todos jetas de indio. Todo igual. Bien. Acá Martínez Estrada se agarra el problema. Ahora, ¿por qué quiero traerlo y reparar un poquito en esto? Perdón, la única, hoy no hice citas teóricas de ningún tipo, así que esta va a ser la única. George O'Agamben. George O'Agamben, en un libro muy chico, unas breves, pocas páginas están en la web, se llama ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es un pueblo? Bien. En ese texto George O'Agamben dice que nuestras culturas políticas existen sobre la base de, a la hora de enunciar un pueblo, el pueblo del himno, el pueblo de la constitución, dejar de lado, escindir a ese pueblo de otro, que es el pueblo con minúscula, el pueblo de los menesterosos, el pueblo de los meramente ofendidos, el pueblo de los violentos, el pueblo de los desarrapados, de la turba, de los miserables. Dice, permanentemente Occidente produce esa ruptura entre un pueblo y otro, un pueblo merecedor de, y otro pueblo que se queda afuera. Digo, un pueblo que es el 19 de septiembre, y otro pueblo que es el 17 de octubre. Un pueblo que se merece una cantidad de derechos y otro pueblo que no se merece. Uno pueblo que se merece ser normalizado, y otro que inevitablemente queda anómico. Bien, anómico. Cito. Pero esto significa también que la constitución de la especie humana en un cuerpo político se realiza por medio de una decisión fundamental, y que en el concepto pueblo podemos reconocer sin dificultades las parejas categoriales que, como hemos visto, definen la estructura política original. Nuda vida, pueblo en minúscula, pura vida animal biológica. Pura vida animal biológica. El gaucho, el indio. Sobre el cual cualquier campaña del desierto puede caer. Y si se lo mata no se comete crimen. Porque es vida desnuda. Porque es vida desnuda. Comparable a la del tigre con Facundo. ¿Bien? Dice, nuda vida y existencia política. Pueblo con mayúscula. ¿Sí? Pueblo con mayúscula. El hombre como animal político. No pura zoé, sino bios. La forma de vida que busca el buen vivir. Vida política. El ciudadano griego, no el esclavo. El pueblo, pues, lleva ya siempre consigo la fractura biopolítica fundamental. Es lo que no puede ser incluido en el todo del que forma parte. Y lo que no puede pertenecer al conjunto en el que está ya incluido siempre. Estandarte sangriento de la reacción y enseña incierta de las revoluciones y de los frentes populares, según las ocasiones, el pueblo contiene en todo caso una decisión que es más originaria que la de amigo-enemigo. Una guerra civil incesante que le divide más radicalmente que cualquier conflicto. Y a la vez le mantiene unido y le constituye más sólidamente que cualquier identidad. Bien visto, hasta eso que Marx llama lucha de clases y que a pesar de permanecer sustancialmente indefinido, ocupa un lugar tan central en su pensamiento, no es otra cosa que esa guerra intestina que divide a todo pueblo que solo tendrá fin cuando, en la sociedad sin clases o en el reino mesiánico, pueblo con mayúscula y pueblo con minúscula coincidan y no haya ya propiamente pueblo alguno. Enorme, entonces, la indeterminación y la dificultad para nombrar eso que estaba ocurriendo. Porque en esa dificultad para nombrar eso que estaba ocurriendo, estaba en juego la lucha de clases misma. Estaba la posibilidad de darle estatuto a esa lucha de clases misma. Bien, de entenderla como tal y no como un hecho equivocado. Bien. Ahora sí, para terminar esto, si me dejan sigo un poquito más. En esta perspectiva, esto es algo totalmente distinto que se viene al hoy. Nuestro tiempo no es otra cosa que el intento implacable y metódico de suprimir la decisión que divide al pueblo y de poner término de forma radical a la existencia del pueblo de los excluidos, o sea, con minúscula. En ese intento coinciden, según modalidades diversas y desde distintos horizontes, derecha e izquierda, países capitalistas y países socialistas. Unidos en el proyecto, vano en última instancia, pero que se ha realizado parcialmente en todos los países industrializados, de producir un pueblo uno e indiviso. La obsesión del desarrollo es tan eficaz en nuestro tiempo porque coincide con el proyecto biopolítico de producir un pueblo sin fractura alguna. Interesantísimo esto que van acá, háganme, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo, en la cita anterior, solamente esa decisión se va a superar cuando sea la hora del tiempo mesiánico. Y revolución mediante, resolución entonces mediante, esa decisión se rompe y ya no haya más pueblo alguno. En el tiempo de la pura redención. No, en el tiempo de la pura redención. Y en el comunismo. Ahora, el sucedáneo de eso que no termina de ocurrir nunca, está ocurriendo con la obsesión por el desarrollo. Obsesión por el desarrollo que dice Agamben, han hecho suyas la izquierda y la derecha, y que es propio de la biopolítica, que es, en este caso, hacer que todo eso que está excluido, normalizarlo, todo. Ya no a través de la sociedad disciplinaria, sino a través de, primero, esa inteligencia que produce el gobierno de masas, y que tanto tiene que ver con esos planes, bueno, con los planes sociales, no planes sociales, perdón, de reconocimiento de derechos, sino de preocupación por el gobierno de masas, y a la vez, y a la vez, con los nuevos desarrollos de nuevas tecnologías y sus dispositivos. ¿Bien? Lo que hacen es incluir, 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 normalizar, que no haya diferencia, que no haya excluido. ¿Bien? Problema enorme este, Porque, a ver, yo no podría decir, ¿cuántos de los mejores intentos? Porque, aparte, dice el intento vano, porque es imposible. Es imposible. Y es interesantísimo eso, que es imposible ese intento. El intento de inclusión, para Agamben, en esta lectura, es un intento que lo que buscaría sería suprimir la decisión. Pero suprimir la decisión, porque se suprime al pueblo excluido, al pueblo desarrapado, al pueblo que no se normaliza del todo, al que se manifiesta de maneras poco convencionales y decorosas. ¿Bien? Ahora, dice Agamben, esto es imposible. A veces uno pensaría que el peronismo ha tenido permanentemente, incluso más allá de sus políticas, sociales de inclusión, la voluntad de resistir en su posibilidad de inclusión en términos culturales y políticos. Como que en lo cultural, de vuelta, porque está en el centro, está el problema de esa gran disputa cultural, primera. En lo cultural, no puede ser enteramente incluido y se resiste a ser enteramente incluido. Y de vuelta queda excluido y se confunde con los excluidos. como identidad política. ¿Bien? Perdón, quería decir a alguien. Sí. No, no. Yo iba a plantearlo como una de biopolítica. Mirá que yo te quería, en un breve paso, en el recteo, que yo ya me he dicho, ah, perdón. Cuando te decía que a esas multitudes aluvianales, aluviales, de algún modo, el peronismo la organizó. Claro. Porque los planes quinquenales son los riesgos biopolíticos, que implica el cuidado de la retícula social, el cuidado de la salud, el bienestar, la educación, todo eso. Bueno, a ver, acá la compañía lo que dice está bárbaro. Y es cierto, claro, el peronismo incluyó, incluyó y también produjo, y produjo, al producir biopolítica, también intentó, de alguna manera, suturar esa decisión entre un pueblo y otro, ahora, en términos culturales y en términos políticos, imposible de absorber, casi como que estábamos tentados del fenómeno maldito del país burgués, a lo CUC. O sea, es cierto, porque a mí me parece que todas estas lecturas en clave biopolítica, tal como propone Agamben, son muy interesantes, pero que, me parece que sencillamente a veces hay que hacerlas jugar con lo histórico concreto de una situación. Y en lo histórico concreto de una situación es eso, pero a la vez es esto otro. A ver, entre otras cosas, lo que señala muy bien doña María Roldán es cómo desde que llega Perón el frigorífico que se había trabajado a destajo y donde la trabajadora que no hacía 100 kilos, no limpiaba 100 kilos de carne por hora, se le reducía el salario. Bien, a partir de la llegada de Perón, ellos empiezan a conquistar espacios al interior de la fábrica y eso empieza a implicar un relajamiento de la jornada laboral fenomenal. Que a veces a ella misma le llevaba a tener que explicarle a sus compañeras que si le perdaban permiso porque ella obtenía y lo obtenían por los derechos adquiridos para ir al baño fumar, no se quedara para ir al baño no se quedara media hora fumando dentro del baño. Estoy queriendo decir, hay algo ahí que se desacompasa y que en la lectura biopolítica que también se lleva con la producción si se quiere de ciudadanos, bien, acomodados a determinadas prácticas y a determinados hábitos de comportamiento el perismo produce un además por la enorme intensidad política de afección a él y de desafección a él. Y imposible volver los monásticos a los moneros que tenían fiestas. Eso, algo de eso. Algo de eso. Yo ahí el... ¿Estás de acuerdo con lo que dice la verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, está muy bueno. En eso de que hay hay cosas que no se... que obligadamente no se puede normalizar e incluir. Está muy bueno. Yo el... ¿Cuánto tiempo más tenemos, Adriano? 20. Sí, aguanta 20, cheo. 15. ¿Sí? 15. 15. 30. Bueno, el... Yo para ir cerrando, ¿no? Como... A ver, para... Les contaba lo de Cortázar, el cuento de Cortázar es realmente... Lamento haber traído semejante libro y no leer ni nada de él, pero bueno. Es como un ladrillote lindo. Se llama Las puertas del cielo, ¿no? Se los cuento, no vale la pena que haga una... No lo voy a leer. Pero el cuento es un cuento del año 51, que es notable, ¿no? Generalmente se dice que el cuento de Cortázar sobre el peronismo es casa tomada. Y no es así, o por lo menos es una construcción genial que sea así. Carlos Gamero tiene un escrito que está muy bien sobre el tema. En Casa Tomás se puede leer como un cuento fantástico. Se puede leer en clave cuento fantástico. Es cierto que el contexto 51 es fuerte, pero se puede leer en esa clave. Este cuento de las puertas del cielo generalmente ha pasado más desapercibido, pertenece al mismo libro que es bestiario y termina hablando también de los monstruos. Está lo monstruoso, lo bestiario, como obsesión de la época que también estaba en Borges, por supuesto. Y el cuento es muy interesante porque arma un triángulo. Léanlo, por favor, si no aparte se los acercamos como parte de la bibliografía. El triángulo es entre... Todo está narrado en la primera persona de un muchacho llamado Marcelo Jardoy, que es abogado, alta clase social, no indica nunca dónde vive, pero se traslada a los lugares donde va a transcurrir el cuento. Un lugar es el... No me acuerdo si es el Palermo Palace o el Santa Fe Palace, que es un lugar que existió donde tocaba... ¿Cómo se llama este chabón del mensú? Ramón Ayala, donde tocaba Ramón Ayala y Ramón Ayala lo cuenta en una entrevista maravillosa que era de Sergio Pujol. Él iba a tocar en esos años el mensú, y donde estaba lleno de gente que bajaba del litoral y donde cantaba Alberto Castillo, donde circulaba entre tango, pero tango cantado y muy huarango, huarango de... No, de huarango, como se decía, mucho cocoliche también y a la vez folclore, de gente de corriente, mucho chamamé. ¿Bien? Este muchacho, Marcelo Jardoy, de esto habla... Esto queda cerca de Pacífico, cerca de una estación de tren importante de la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces hacia el norte de la ciudad. Decía, el cuento habla de un triángulo que conforma, por un lado, él, como el vértice que pertenece sin duda a las clases altas, por otro lado, una pareja, una pareja conformada por un tipo que tiene un puesto en el mercado del abasto y una muchacha a la que este hombre sacó de los bajos fondos parece que de un prostíbulo. Año 43, 44. Ahí. Es el clima social ese. Clima social ese. Lo que es interesantísimo del cuento, además de la representación de este triángulo, este triángulo que va a bailar a las fiestas, al Luna Park, al club, al Racing, es la fascinación que tiene este hombre de clase alta por esta gente. Que por un lado es algo absolutamente despectivo. Van a bailar ahí al Santa Fe Palace ya una vez muerta, la mujer, que no recuerdo ahora su nombre, van a bailar al Santa Fe Palace con el muchacho, en verdad es casi como que él lo lleva a propósito. ¿Para qué? Para que encuentre una reemplazante de la mujer que murió. Y algo de eso ocurre porque en el cuento la impresión es que todas ellas son más o menos iguales, que componen un mismo fresco de jetas muy parecidas que está dado por una tipología social incapaz de reconocer algún tipo de condición de sujeto ahí, sino que más bien todo igual. ¿Bien? A la vez, así todo, este Marcelo Cardoy está fascinado por ese mundo. Está fascinado. El mundo es el que describe de dónde sale esta gente que aparece a la noche, de dónde vienen. Esa es idea, ¿no? La idea de que vienen todos desde afuera. A ver si encuentro acá. Celina se llama esa, ella. Me parece bueno decir que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tanto juntos. Asoman con las once de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad. Pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas. Los tipos como jabaneses o mocovides. Apretados en trajes a cuadros o negros. El pelo duro peinado con fatiga brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosas. Las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas. Peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da hora por el pelo suelto y alto en el medio. Jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora. Los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconoce y se admiran en silencio sin darlo a entender. Es su baile y su encuentro. La noche de color. Para una ficha, ¿de dónde salen? ¿Y qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Además, está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a talco mojado contra la piel, a fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos. ¿No? Es así, es un cortácer que cuando lo entrevista... No, a mí me da nadie su cuento genial. Porque está el odio de clase y la tensión, pero también la fascinación. También la fascinación. Fascina con la felicidad de ellos que no es de él. Digo las dos cosas. Por un lado, el odio de clase. Por un lado, el odio de clase aparece. La distancia, la diferencia. Yo creo que en la clase anterior señalaba esto que a Foucault le gusta tanto decir que es que la peor historia es la historia que no permite que pase nada de lo bárbaro a la escritura de la historia. De lo bárbaro ya sea como señalamiento de un otro, de un pueblo excluido en minúscula o también que es casi lo mismo como producción que hace la civilización de lo bárbaro. Lo peor de nuestros discursos más bien intencionados, lo peor de la historiografía más si se quiere más capaz de hacer dormir a cualquiera es que no quiere que pase nada de lo bárbaro. Entonces que suaviza todo. Entonces que se olvida de esta tensión que hay en el peronismo. Si uno agarra y lee la breve historia de la Argentina contemporánea de Luis Alberto Romero, el peronismo es el acceso de las mayorías a la ciudadanía social. Decís eso y ya está. Lo simplificaste, le sacaste tensión, es como lo naturalizaste. Ok, queda bien, es políticamente correcto. Ese es el enorme problema. ¿Bien? Es el enorme problema. El aspecto de la filosofía que no permite que lo impure. Ahí está, que lo impure. Bueno, buenísimo. Es eso mismo. El aspecto de la filosofía. Es eso mismo. Está bárbaro. Entonces yo digo, este cuento hace eso, lo hace aparecer. Lo hace aparecer. La otra pregunta es el tema de la fascinación porque acá está el otro tema. ¿Qué pasa cuando las clases medias y estos hombres intelectuales, jóvenes intelectuales, empiezan a detestar a su propia clase? Digo, esa crisis tan tremenda del capitalismo y de la sociedad moderna empieza a repercutir sobre ellos mismos. Y al repercutir sobre ellos mismos empiezan a poner en duda los valores de esa clase y a fascinarse con otra a la que no pueden pertenecer. Perdóname, Adriano. No, eso que decía la asunto de la clase de la la asunto de la clase de la Argentina es que es totalmente. Totalmente. Están ahí. O la clase obrera. Está buenísimo. Es eso y sí, claro, ese es el gran problema de esa clase obrera, vivir entre esos dos colosos. Las grandes clases capitalistas y la clase obrera. Y ahí, a ver, ¿por qué sumo esto? Cuando Cortázar viene a la Argentina en el año 1970 en la entrevista para la revista Paronama Francisco Pacurondo. ¿No? Francisco Pacurondo. Y Cortázar lo que le pregunta es sobre este cuento. Entonces dice, a ver si encuentro cómo sigue esto porque si no no tiene sentido que lo lea. Ahí está. Dice, un cuento al que le guardo algún cariño donde se describen aquellos bailes populares de Palermo Palas es un cuento reaccionario. Eso me lo han dicho ciertos críticos con cierta razón porque hago allí una descripción de los que se llamaban los cabecitas negras en esa época que es en el fondo muy despectiva. Los califico así y hablo incluso de los monstruos. Digo, yo voy de noche allí a ver llegar a los monstruos. Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin ningún afecto. Es un actitud realmente de antiperonista blanco frente a la invasión de los cabecitas negras. ¿Bien? A ver, ¿cómo decirlo? Evidentemente está bien lo que dice Cortázar. Ahora, lo que es increíble es que no haya logrado recordar el truco perfecto de todo escritor ante un escritor de ficción que es decir, es un narrador, no soy yo. Ah, che, yo inventé uno para... No soy yo. Él no lo... Dice, sí, soy yo. No se acuerda de Marcelo Jardó y dice, soy yo el que dice eso y se... No hace con casa tomada. Con casa tomada no lo hace. No. No hace con casa tomada es como que no se asoma y dice, no. Acá sí, dice, se hace la autocrítica. Ahora, que también nos habla de otro momento, que son los 70. Los 70 y el peronismo. Pero a la vez, los 70 y el peronismo que también construyen... Habría que pensar cómo juegan estos dos pueblos en los 70, ¿eh? Y sobre todo en la militancia revolucionaria de los 70. habría, digo, habría que pensar cómo en la militancia de los 70 se construye una imagen de un proletariado que está muy bien, pero que muchas veces también terminó acostándose más en lo que era esa imagen del proletariado pueblo con mayúscula que en el otro que seguía siendo el impetuoso, desdentado, que iba por cualquier lado, ¿no? Y que muchas veces la derecha peronista supo interpretar mucho mejor como problema. ¿Bien? Estoy queriendo decir y me interesaba en sí la cita misma, ¿no? El problema mismo que presenta Cortázar y el problema que presenta la izquierda y que presentamos todos ante esto, ¿no? Porque me parece que es un problema que nos deja perplejos. Hace poco leía un gran escritor gran escritor crítico boliviano, René Zabaleta Mercado, que es como el padre intelectual de García Linera, ¿no? Gran, pero notable, sociólogo, no hay nada parecido acá como él, y escribe en un texto que habla acerca del proletariado minero boliviano de la Revolución de 1952 y dice ese proletariado minero era, y lo describe, ¿no? de manera grandiosa y dice era como Marx definía el proletariado en el siglo XIX, incontaminado por la burguesía. Claro, el problema de él, dice, es que el Che Guevara, lo va a decir, ni siquiera vio ese proletariado cuando fue a Bolivia poner el foco. O sea, era tan alto su ideal que ni siquiera eso. Y ahora, a nosotros, ¿qué nos sucede? Que el proletariado peronista no era eso. No quiero decir que el proletariado, acá también, el cuento de Cortázar está lleno de marcas, también, está lleno de marcas, de consumo masivo. Eso también es parte de la contaminación burguesa sobre la masa proletaria, que en el caso de esta definición tan genial que da Zabaleta Mercado del proletariado minero, boliviano, ojo, en ese entonces todavía no era un marxista, perdón, ya era un marxista, en el 52 no era un marxista, era un nacionalista revolucionario. Nuestro proletariado sí está tomado permanentemente por el consumo, por la marca, por las vacaciones, y sí, por el aguinaldo, ninguna duda. Y es eso mismo lo que lo constituye. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, el gran tema para mí a pensar, o por lo menos a mí me interesa cada vez más pensar, es, y lo dejo planteado porque no es parte ya de este tema, de este asunto, de este encuentro, eso es de ser una muy mala persona lo que acabo de hacer, que es como decir todo lo que dije realmente no importa tanto, porque lo importante sería discutir algo que acá no se ha discutido. Si quieren, compren mi libro, lo que faltaría que diga, que es mentira porque no existe, así que, sobre el tema en cuestión. No, el tema es pensar de vuelta el peronismo y la revolución, si fue una revolución o no fue una revolución, o qué fue, o cómo lo, a mí me interesa mucho, sobre todo porque vengo de la tradición de pensar la revolución o de preocuparme por la idea de la revolución, ¿no? Entonces, y además, porque me parece que en los años inmediatamente posteriores a la caída del peronismo, se habló muchísimo de este tema. Les propongo que vean, también en la página de Prisma, un noticiario panamericano de 1955, donde está en la pantalla, en la imagen de pantalla está rojas, y hay un momento donde está la marcha, la gran movilización. Borges, en un archivo, recuerda que se define a sí mismo como de clase media, Borges, por sus hábitos de vida y de consumo, en el cual dice las lluviosas jornadas épicas de septiembre, se está refiriendo a septiembre del 55 que llovía, es una gran manifestación también de apoyo a la libertadora, a los autos, genial, ¿no? Cuando Sarmiento está bajando con el ejército de Urquiza sobre Buenos Aires, pasa por San Nicolás y hace un comentario, ¿no? Hacia la batalla de Canceros, está hablando de enero del 52, hace un comentario por lo que ve y dice ahora entiendo lo que estamos protagonizando, la rehabilitación de las clases acomodadas, rehabilitación de las clases acomodadas, casi como yo estaría por empezar a decir esto, que para mí hay que pensar peronismo y revolución, diciendo esto otro. Entender, ver, encontrar qué es una revolución y cuándo se produce es muy difícil. Digo, el trabajo intelectual, no quizás el gozarlo, aunque a veces el trabajo intelectual mal hecho impide que lo gocemos, ¿no? Pero, de lo que no hay duda es de lo que es una contrarrevolución, es de la rehabilitación de las clases acomodadas. Es buenísima definición. Siempre, siempre, en cualquier época, una contrarrevolución y es más, puede haber una contrarrevolución sin que haya revolución de las que uno entendió que era. Quizás termina de entenderla cuando sucede la contrarrevolución que es una rehabilitación de las clases acomodadas. Cuando uno ve ese archivo del noticiero panamericano del año 1955, septiembre, ahí está, las clases acomodadas han sido rehabilitadas. ¿No? Las clases acomodadas han sido rehabilitadas y las otras pasaban a tener el lugar que tenían que tener. Y clases no como minorías, no, no. Son dos importantes mayorías. 50-50, 51-49. Eternos. No. Yo digo así, pero lo digo así, esto no fue, digo, para decir que no va por ahí el tema de pocos casos es como qué desplazamiento se produce ahí. Ahora, en los momentos posteriores a la caída del periodismo esto se discutió todo el tiempo. Todo el tiempo. Voy a algunas citas. Una, Borges, es un gran texto, tremendo texto, que es un texto de Sur, salido en el año 1955, llama La ilusión comique. Dice, la dictadura abominó, simuló, simuló abominar del capitalismo, pero copió sus métodos como en Rusia y dictó nombres y consignas al pueblo con la tenacidad que usan las empresas para imponer navajas, cigarrillos o máquinas de lavar. Bien, abominó del capitalismo y después dice, simuló, pero después dice, como en Rusia. Bien, problema. Alperín, Alperín, en esa misma nota, en ese mismo artículo que les contaba de contorno, dice así, creían candorosamente que las jubilaciones y si las licencias por enfermedad eran ya la revolución social. Y él les dice, se equivocaban. No era. Interesantísimo en contorno. Zebrelli dice, el peronismo no fue el sucedaño de la revolución. También, Zebrelli, en contorno, muy buen artículo, ¿no? Que ya está en la línea de lo que después va a escribir Eva Perón, aventurera o militante. ¿Qué es de vuelta? ¿Fue una revolucionaria militante o fue una aventurera? ¿Cómo se le encuentra ahí el sentido a esto? ¿Cuándo ocurre? Entonces dice, no fue el sucedaño de revolución, no fue lo que reemplazó a la revolución, pero sí fue su propedeutica, enseñó a hacerla. Y así se van dando, ¿no? Y así se van dando. Hasta que Ezequiel Martínez estrada todo el tiempo dándole vuelta al peronismo. ¿Fue esto una revolución? No fue una revolución. ¿En qué sentido el peronismo fue? Después tiene una imagen que es notable porque de alguna manera dice, Perón transformó a la Atenas del Plata, Buenos Aires, la Atenas del Plata, en una Roma guaranítica. Roma por lo fascista, guaranítica por los cabecitas negras, por el guaraní, por todo lo nuevo, los olores, todo eso. Y a la vez se pregunta cuánto de eso es revolución o no. Y él dice, fue una revolución en las costumbres, en las maneras, no de otro tipo. Pero digo, está todo el tiempo pensándose como problema, ¿no? Todo el tiempo. Es más, para mí esto es tan importante porque la generación de los 70, y sobre todo la que se ligó al peronismo, lo que quiso hacer fue, ok, esa revolución fue, pero fue, o esa felicidad del pueblo fue alcanzada de manera frágil. Lo que tenemos que asegurarnos, dijeron ellos, es que la próxima vez sea la definitiva. Quisieron tomar todas las medidas, por eso también toda la radicalidad, para que la próxima vez no pueda ser destruida de la manera que fue destruida. Las conclusiones que sacaron, evidentemente, tampoco fueron, no fueron las acertadas. No fueron las acertadas. Ahora, toda la lectura de los 70, Paco Urondo está leyendo eso, Walsh está leyendo ese problema. Tardivamente, porque al principio Walsh ni le interesa esto, después se va entendiendo y lo va viendo esto como problema. Bien, lo va, Cook es el gran obsesivo de este asunto. Bien, ahora sí, para ir terminando, y vuelvo con al Perindogui, porque el Perindogui en el año 94, a mí me encanta tomar autores con los que yo no acuerdo del todo, o acuerdo muy poco, sin embargo, sacarle cosas y hacerlos pensar otra cosa. O sea, o colocarlos en un montaje que de otra cosa. Porque eso es uno que sabe, que uno cuando produce en la isla de montaje, Uc, agarrás, no, y chuc, podés producir otra cosa. Y está bien, para mí está bueno, porque es lo que entre otras cosas sigue sumando, sigue, me interesa a mí, me gustaría a mí, seguir de esta manera produciendo algún tipo de tensión, que es la tensión que hay permanentemente en las disputas por los sentidos, en las batallas de ideas, en las discusiones, en la historia misma. Entonces, en un libro de 1994, La larga agonía de la Argentina peronista, en verdad el libro que es una conferencia que él da en el Club de Cultura Socialista, cuando Menem ya gobierna hace unos años, cuando él está diciendo la larga agonía de la Argentina peronista, acá hay algo terminado, dice lo siguiente, que el peronismo en efecto lo fue, hablando de una revolución, solo que el peronismo en efecto lo fue, solo puede parecer discutible a quienes creían blasfemo dudar de que revolución social y aún revolución hay una sola. Bajo la égida del régimen peronista, todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas y para advertirlo, bastaba caminar las calles o subirse a los tranvías. Bien. La definición es interesantísima, o sea, nos devuelve el problema, no lo define, que creo que es mi idea, acá no sería un típico marxista de manual, revolución es dos puntos. Entonces, lo que se parece es, lo que no se parece no es. Uno debería decir exactamente lo contrario, revolución es todo aquello o es solamente aquello que además se desvía de lo que estaba preconcebido como que tenía que ser. Porque si no, deja de ser un acontecimiento, deja de ser revolución, se lo come la lógica de una misma situación. Si es un acontecimiento, siempre está por fuera de eso. Bien. Eso entonces podrá ser una revolución, no siempre, podrá serlo. Bien. Ahora, cuando Alperín escribe esto, supuesta, entiende que ya el peronismo desapareció. Entiende que ya el peronismo desapareció. Y es interesantísimo porque dice, está discutiendo con él, él mismo decía que no había sido una revolución. Cuando Alperín y todo contorno escriben en los años 50, años 56, todos suponen que la revolución está en el futuro y que va a haber una revolución que va a suceder alguna vez, aun cuando todavía no haya sucedido la cubana. Interesantísimo. Martínez Estrada que escribe todo esto, después va a fascinar con la revolución cubana. Con el peronismo, nunca. Pero con la revolución cubana, sí. Al peronismo lo va a llevar ahí, con esta cita tan interesante que trajimos por lo pronto. Ahora, Alperín, al plantear esto, plantea eso otro que por supuesto es imposible casi como que hay una suerte de votad, de a propósito atropello, que es decir, no me voy a referir a que el peronismo fue una revolución efectivamente por estadística alguna, sino tan solo por cómo era subirse un tramilla, cómo era caminar una calle. Ya está. Había algo ahí que se había desplazado para siempre. Esas formas de apropiación de la ciudad, que me hará lo que estábamos hablando en un punto. Esas formas de apropiación de la ciudad, desde las vestimentas con las que te moves al centro, hasta la posibilidad de ocupar efectivamente el centro, hablar de las escalinatas de una municipalidad, de una sede de gobierno. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias.